Lanzamiento quebrado, una curvita en todo el medio, 80 millas por hora, un strike, no tiene bolas, cero bolas un strike, mejor dicho, en la cuenta para Gustavo Núñez. Aquí viene de nuevo Pinto, suelta afuera, primera mala, una bola y un strike. Fidel, a ver, Natalia Chávez, Félix, aquí viene de nuevo Pinto, ya los conozco, claro que sí, otros que están apareciendo por primera vez, agradecido, si te gusta dale like, suscríbete. Pateando Gustavo Núñez, enfrentando a Pinto en un duelo de derecho contra Zurdo. Aquí estamos señores, primer pick, bien, el envío, segunda mala, dos bolas, un strike, esa es la cuenta en estos momentos para Núñez. 333 su promedio en esta serie del Caribe con una carrera impulsada. De nuevo, Ricardo Pinto, la cuenta ahora es 3 y 1, tercera mala en la cuenta de Núñez. Espera turno, Robinson Cano, y bueno, ahí enfocan a Miguel Cabrera con su esposa, su hija, y se presenta allí en el estadio de los Marlins. Foul por la banda izquierda, 3 y 2. Algunos saltos en la transmisión, que estoy en Miami, no debería pasar, pero sí, en la transmisión, en la imagen que me llega, algunos saltos, pero bueno, acá estamos. Concentrados para llevarles cada detalle, cada incidencia de este partido. 3 bolas, 2 strikes. Aquí viene de nuevo Ricardo Pinto, suelta, batazo, por tercera base. Allí la tiene Renan Pérez, del 5 al 3, brazaleta y hace el out. De esta forma se acaba la parte alta del inning número 3. Esto continúa 0 por 0. Dominicana, Venezuela, final de la serie del Caribe Miami 2024. No, no, no. Un intento. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Wilson Ramos en la parte baja del inning número 3, ante los envíos de César Valdés. Gabriel, Leonel Jesús, Génesis Rivero, Ariadne Ramírez, Ángel Novoa, Rafaela Jiménez, Gloria, Wilmer Hernández, Rafael Antonio Lobo, Kenny Rodríguez desde Panamá, Bilibardo, Fanny Orozco, Lorena Pernilla, Jorge Nelson Montiel, Oscar Amador. Y estamos listos para continuar entonces con este partido, con esta final que se está disputando en la casa de los Marlins, el Long Depot Park. Matea, Wilfredo Tobar, derecho contra derecho, viene Valdés, primer lanzamiento, primer strike, cero bola, un strike. Seguimos cero por cero, tercera oportunidad al bate para el equipo que hoy juega como local. Tiburones, Venezuela, se prepara Valdés, una vez más, suelta en uno y uno, batazo muy elevado en dirección al jardín central. Allí está, debajo de la bola, la captura sin problemas, Emilio Bonifacio, el capi del Lisey, tenemos un out. A consumir el turno entonces Hernán Pérez, más tarde Wilson Ramos. Por ahí preguntan, ¿qué pasó que no se escucha? Sí, es que entre innings, cada vez que un equipo le sacan el tercer out, yo aprovecho ese minuto, par de minutos para setear, para poner el line-up del equipo que viene a batear, para que todo esté en orden. Por ahí me llegó, déjame ver si lo tengo acá. Muchísimas gracias por otro superchat del amigo Pilar Oca, gracias, gracias por el apoyo a esta transmisión. Cero bola, un strike, esa es la cuenta para Hernán Pérez, derecho contra derecho, enfrentando a César Valdés 320, a su promedio cuatro carreras impulsadas en esta edición de la serie del Caribe. Aquí viene una vez más, extrae 0 y 2, está Pérez, ya suma 41 lanzamientos esta noche César Valdés, gracias Wilmer, Mayra Domínguez, Emma Santiago, Manuela González, Carlos Durán, aquí yo continúo. Viene el lanzamiento, batazo por el medio del campo, la tiene Robinson Canó, bueno, mucha elegancia de Robinson Canó. Estaba bien ubicado en todo el medio del diamante, allí estaba Canó, robándole un imparable a Hernán Pérez. Así que jugada de lujo por parte del veterano de 41 años, segundo out en esta parte baja del tercer episodio. A consumir turno, Wilson Ramos. Gracias de nuevo allí al amigo Pilar Oca, gracias por ese superchat. Aquí vamos de nuevo, primer envío, primer strike, cero bola un strike. Luis Alberto Viloria, Ashley Peguero, Fidel muy activo como siempre, Querondis, Marco Segovia, Ítalo, María Cordero. ¿Cómo estás María? Ya vi, ya vi el DM por arroba primer pick 23, que por cierto me escribió, voy a aprovechar. Estoy pendiente también de lo que llega por allí, síganos. José Luis Valdés, gracias José Luis por estar en sintonía. La cuenta está en 1 y 1, una bola un strike. Tercer episodio en su parte baja. Lady Pacheco, Narciso, Ligda Zavala. Bien, el batazo por segunda, una vez más aparece Canó en dos tiempos. Hace la jugada del 4 al 3 y de esta forma se acaba el inning número 3. Tres innings completos se han jugado en el estadio Long Depot Park, 0 por 0. Dominicana-Venezuela, la final de la serie del Caribe-Miami 2024. Ya venimos. Long Beach Park, 0 por 0. Dominicana-Venezuela, la final de la serie del Caribe-Miami 2024. Ya venimos. oldown, la final de la serie del Oslo. trimestre de Saraje. ¡Va a wegen de la escola! ¡Va a la escuela! La creación de la escuela contra zona 3. ¡Végate! ¡Va a paso! ¡Va a la escuela! ¡Va a la escuela! ¡Va a una escuela! ¡Va a la escuela! Después, turquiqued social, ni en internet por qué está en Caribe-Miami 2024. Gracias. Gracias. Tenemos Pedro Guzmán, Juan Pablo, Brian Castillo, Ezequiel, Yurvis Bolívar, Ana María Ruiz, gracias por estar en sintonía, Miriam Nieto, gente de Dominicana, de Venezuela, en distintas partes del mundo, atentos a lo que sucede en esta final. Esto es la cobertura, como hemos hecho a lo largo de la serie del Caribe, a lo largo de las ligas invernales, cobertura, narración en vivo y, por supuesto, sabrosa ese chat en vivo. Buenos comentarios, cada quien apoyando a su equipo, a su país, en esta final de la serie del Caribe. Se fue el primer tercio de partido, con tres hits para Venezuela, dos para Dominicana y esto continúa cero por cero. Ahora vendrá a consumir turno el corazón ofensivo del Licey de Dominicana, Robinson Cano, Dago El Lugo y Yadiel Hernández ante los envíos de Ricardo Pinto. Por ahí, seguimos por allí, más o menos 14.000 personas en simultáneo, gracias. Si te gusta y te quedaste allí pegado, apóyame con un like, es súper importante, además suscríbete al canal, porque viene mucho contenido, muchas transmisiones de este tipo, entrevistas, podcasts con figuras, con estrellas del deporte por aquí, por primer pick. Primer lanzamiento, primera mala para Robinson Cano, una bola sin strike. Síguenos en Instagram, arroba primer pick23, por allí también puedes escribirnos DMs y estar atento, disfrutar de nuestro contenido. La cuenta está entonces, una bola sin strike para Cano, quien fue el, digamos, el responsable de dos de los tres outs de Venezuela, en la parte baja del inning anterior. Dos y nada la cuenta. Cuarenta lanzamientos, cuarenta lanzamientos para Pinto. Bueno, aquí batazo de Robinson Cano por el jardín central, imparable para el capitán de estrellas orientales, ahora representando a Dominicana, lo celebra sin pena, porque ahora Dominicana tiene hombre en primera sin out. En este cuarto episodio y está consumiendo turno Dago el Lugo, imparable para Robinson Cano. Ahora primer lanzamiento, primer strike en la cuenta de Dago el Lugo. Ahora ambos equipos tienen tres hits esta noche. Batea Lugo, lanzamiento, batazo de Dago el Lugo en foul por la banda izquierda, la cuenta en 0 y 2. Hombre en primera, luego del imparable de Robinson Cano, quien hoy tiene de 2-2 en el partido. Conectó doblete en su primer turno, ahora con este imparable por el jardín central. Viene de nuevo batazo, a ver, por tercera, Hernán Pérez, hace el tiro a segunda, hay un out, a primera, quieto. Así que, del 5 al 4, Hernán Pérez se combinó allí con el Cides Escobar para sacar el primer out del inning. Queda entonces corriendo, envasándose por jugada de selección, Dago el Lugo. Hombre en primera con un out, luego el roletazo por tercera de Dago el Lugo, que provocó que Hernán Pérez saque out en segunda a Robinson Cano. A consumir turno, Yadiel Hernández. Buen piconazo que tuvo que levantar Reginato ante el tiro de Alcides Escobar, que no fue el mejor, la verdad. Pero se lució entonces Reginato en la primera base. Ashley Valerio, gracias por hacerte comentarista, y seguro que por ahí se vienen muchas sorpresas para ti. Ashley Valerio, nuevo comentarista, nuevo miembro de primer pick, miembro para gozar de algunos beneficios adicionales. Gracias por el apoyo, Ashley. Allí te dejo en pantalla un ratito, muchísimas gracias. Aquí viene de nuevo Ricardo Pinto, alta. Enfrentando a Yadiel Hernández, la cuenta en una bola sin strike. Ya son 45 lanzamientos los que suma Ricardo Pinto. El encargado hoy, el que recibió la responsabilidad por parte de, ¿se la dio? Obaldo Guillén. Lanzamiento alta y afuera, segunda mala, dos y nada. Dos bolas sin strike. Gracias a todas las personas que se comunican y que están allí, interactuando, atentos, atentas a lo que sucede en este partido de pelota. La final, nada más y nada menos que de la Serie del Caribe Miami 2024. Viene Ricardo Pinto, tercera mala, tres y nada. Tres bolas sin strike. Esperaturno. Yadiel Hernández, no, a ver. Está bateando Yadiel Hernández. Esperaturno, Webster, Rivas. Esperaturno. Aquí vamos de nuevo. Ricardo Pinto. Tres bolas sin strike. Viene el lanzamiento, sí, tres y uno. Como dicen por allí, el automático. Tres bolas, un strike. Cuarto episodio. Ya estamos en el segundo tercio de partido. Adalberto, Aníbal Pérez, Jocelyn. Estefany Oviedo. Aquí batazo en foul de Yadiel Hernández. Está en cuenta límite, tres y dos. Síguenos en Instagram, arroba primer pick 23. Allí estamos en Instagram. Yo soy Luis Eduardo Nieves, arroba Luis Eduardo Nieves. También en las redes sociales. Aquí vamos de nuevo. Ricardo Pinto. Tiene tres ponches. Ha permitido tres hits en tres y un tercio de labor. Enfrentando a Yadiel Hernández. Quien está peleando su turno el cubano. Ya supera los 50 lanzamientos Pinto. Estamos en el cuarto episodio. En primera Dago El Lugo. Nuevamente Dominicana envasa. A por lo menos un jugador, un bateador. Aquí viene, de nuevo, Ricardo Pinto. Suelta. Swing. Abanica. Y se poncha y terminan capturando en segunda a Dago El Lugo. Corriendo muy mal las bases aquí Dominicana. Bueno, Dago El Lugo no se supo si se iba o no se iba a segunda. Lo capturan allí. En medio de su duda se poncha de más. Yadiel Lugo y de esta forma se acaba la parte alta del cuarto episodio. Esto continúa cero por cero. Dominicana-Venezuela. Ya venimos. Ya venimos. Yadiel Lugo y de esta forma se acaba la parte alta del cuarto episodio. Esto continúa cero por cero. Dominicana-Venezuela. Ya venimos. Yadiel Lugo y de esta forma se acaba la parte alta del cuarto episodio. Yadiel Lugo y de esta forma se acaba la parte alta del cuarto episodio. Bien, bien. Aquí estamos de vuelta. Ashley Valerio. Gracias por hacerte miembro de Primer Pick Deportes All The Way. Y continuamos, señores. Cuarto inning. Tres hits para cada equipo. Todavía no tenemos carreras, como pueden ver. Carmen, a ver, abogado. O se me fue el nombre. Alexandra Ortiz. Joseph Mackenzie. Liria Josefina. María Eusebio. Viviana Ortiz. Gracias por estar en sintonía. Janet Flores. José Luciano. 16.000 personas por allí pude ver. Estamos en sintonía. Estamos acá todos atentos, pendientes de lo que sucede en este partido de pelota. Gracias, gracias por estar allí. Además, atento, por supuesto, a sus comentarios, a lo que va llegando a Arroba Primer Pick 23. Sí, señor. Atento también a lo que sucede en nuestra cuenta de Instagram. A ver, a ver, a ver, denme un segundo. Y estamos listos para continuar. Cero por cero está el partido. Parte baja del cuarto inning. Repito, tres hits para cada equipo. Se mantiene por un lado César Valdés, por el otro Ricardo Pinto. Los abridores de este partido, de esta final de la serie del Caribe Miami 2024. Mucha gente en el estadio. Mucha belleza venezolana. Mucha belleza dominicana. Muchos niños. Mucha familia. Muy buen ambiente. Se vive. Se puede apreciar en el Long Depot Park. Ana Karen Mateo. Marilín Segura. Dinora Soto. Gracias por estar allí en sintonía. Sonia González. Yaciel Puig consume turno ante César Valdés. Derecho contra derecho. Viene Valdés. Suelta. Primer envío. Primera mala. Lanzamiento bajita y afuera. Una bola, un strike. Hay 143. Batea Puig. Quien ahora está... Lo está chequeando el encargado de la parte médica, ¿no? De tiburones. Junto a Osvaldo Guillén. Están conversando con él. Al parecer sintió una molestia en el pie. Es lo que estoy entendiendo al ver la imagen, la repetición. Sí, algo pasó. Que hizo un gesto allí como de dolor, pero se retira Osvaldo Guillén luego de chequear que todo esté bien con Yaciel Puig. Parte baja del cuarto. Una vez más. Se prepara César Valdés. Aquí viene de nuevo. Suelta. Strike. Uno y uno. Esta vez en la esquina de adentro del lanzamiento. Una bola, un strike. Nos estamos acercando al epicentro del partido. Espero que más de uno me acompañe para la temporada de Grandes Ligas y los próximos eventos, transmisiones que tendremos por acá por el primer pick. El domingo vamos a hacer uno en vivo post-serie del Caribe. Para todo discutir, sacarlo mejor, analizar qué faltó, qué estuvo bien, qué no el día domingo. Bien, el lanzamiento batazo de Yaciel Puig. Imparable por el Jardín Central. Así que responde Puig en este turno. Hombre en primera sin out. Cuarto imparable para Venezuela en este partido. Y gracias al hit de Yaciel Puig tienen Hombre en primera sin out. A consumir turno. A ver, a ver, a ver. Ramón Flores. Muchísimas gracias a la gente. Tarot cubano, ¿eh? Nuevo miembro. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía. Park. Ana Karen Mateo. Marilín Segura. Dinora Soto. Gracias por estar allí en sintonía. Sonia González. Yaciel Puig consume turno ante César Valdés. Derecho contra derecho. Viene Valdés. Suelta. Primer envío. Primera mala. Lanzamiento bajita y afuera. Una bola, un strike. 143 batea Puig. Quien ahora lo está chequeando el encargado de la parte médica, ¿no? De Tiburones. Junto a Osvaldo Guillén. Están conversando con él. Al parecer sintió una molestia en el pie. Es lo que estoy entendiendo al ver la imagen, la repetición. Sí, algo pasó. Que hizo un gesto allí como de dolor, pero se retira Osvaldo Guillén luego de chequear que todo esté bien con Yaciel Puig. Parte baja del cuarto. Una vez más. Se prepara César Valdés. Aquí viene de nuevo. Suelta. Strike. Uno y uno. Esta vez en la esquina de adentro el lanzamiento. Una bola, un strike. Nos estamos acercando al epicentro del partido. Espero que más de uno me acompañe para la temporada de Grandes Ligas y los próximos eventos, transmisiones que tendremos por acá por el primer pick. El domingo vamos a hacer uno en vivo post-serie del Caribe. Para todo discutir, sacarlo mejor, analizar qué faltó, qué estuvo bien, qué no. El día domingo viene el lanzamiento batazo de Yaciel Puig. Imparable por el Jardín Central. Así que responde Puig en este turno. Hombre en primera sin out. Cuarto imparable para Venezuela en este partido. El domingo vamos a hacer uno en vivo. Osvaldo Guillén hace rato con Yaciel Puig. Hombre en primera sin out. Cuarto imparable para Venezuela. Yaciel Puig. Seguramente se... Bueno, acaba de salir del partido Yaciel Puig. Estas sí que son malas noticias para Venezuela. Y entra Odubel Herrera. Tiene molestias. Hombre en primera sin out. Cuarto imparable para Venezuela en este partido. Y gracias al hit de Yaciel Puig tienen hombre en primera sin out. A consumir turno. A ver, a ver, a ver. Ramón Flores. Muchísimas gracias a la gente. Tarot cubano, ¿eh? Nuevo miembro. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía. Por apoyar y seguramente se... Bueno, acaba de salir del partido Yaciel Puig. Estas sí que son malas noticias para Venezuela. Y entra Odubel Herrera. Tiene molestias. A la hora de correr. Y sacan del partido a Yaciel Puig. Y entra Odubel Herrera. Tiene molestias. El amigo Tarot cubano. Batazo en faul. Muchísimas gracias por hacerte miembro. Tú también puedes hacerlo y gozar de algunos beneficios que seguro te van a gustar. Y esto es primer pick, señores. Deportes all the way. Cero bola, dos strike. Es la cuenta para Ramón Flores en primera. Odubel Herrera, quien acaba de ingresar al partido por Yaciel Puig. Que pegó el hit, pero tuvo que salir por molestias. Así que como corredor emergente se va a quedar en el jardín izquierdo Odubel Herrera. Viene César Valdés una vez más. Suelta, batazo de Ramón Flores. Imparable por el jardín izquierdo. Sí, señor. Responde Flores una vez más. Así que ahora Venezuela, Tiburones, monta una seria amenaza. Un ataque en serio. Hombres en primera y segunda sin out. Y viene a consumir turno Luis Torrens. Y esto se trata ya del quinto hit del equipo venezolano ante los envíos de César Valdés. Y Nato. Cuarto episodio, parte baja, cero por cero. Pero ahora Venezuela tiene hombres en segunda y tercera con una out. Lanza César Valdés. Batea Leonardo Rellinato. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Afuera, primera mala. Una bola sin strike. Enébal, María Eusebio, Richard Villasmil. Gracias por estar en sintonía. Continuamos. Está consumiendo turno Leonardo Rellinato. Sí, señor. Allí lo pueden ver en pantalla. Muy bien. Lanzamiento afuera. Segunda mala. Dos bolas sin strike. Espera turno Alcides Escobar. Ataque de Venezuela en la parte baja del cuarto inning. Esta es la final de la serie del Caribe Miami 2024. Sí, 16 mil personas en simultáneo. Atentos, atentas a lo que sucede en este partido. Terminan dándole boleto intencional. De una vez a Rellinato. Bases llenas con una out. Esa es la situación para Venezuela. Ataque muy en serio por parte del equipo de Osvaldo Guillén. Y ahora vendrá a batear Alcides Escobar. Así que en dos y nada decidieron darle de una vez el boleto intencional a Rellinato. Y por supuesto, por el lado de Dominicana, buscar el doble play sería lo ideal. O ponchar Alcides Escobar. Por el lado de Venezuela, obvio que Escobar conecta, aunque sea un fly de sacrificio, haga algo que pueda generar, provocar que llegue la primera carrera del partido. Pero ahora hay reunión en el montículo. Van a conversar, verificar, hablar acerca de lo que viene. Este turno sumamente importante. Momento de alta tensión en este episodio número 4 en su parte baja. Mucha gente del Licei, de La Guaira, de Dominicana, de Venezuela. Activen este chat en vivo. Final de la Serie del Caribe. Esto arrancó el primero de febrero. Hoy es 9. Viernes 9 de febrero. Y aquí estamos dándolo todo como debe ser. En una final de Serie del Caribe. Y más cuando se trata de ya una rivalidad tremenda entre dominicanos y venezolanos. Que gane el mejor, señores. Buen partido de pelota, como se esperaba. Un llenazo. Aquí estoy viendo las imágenes. Más de 36.000 personas en la casa de los Marlins. Se prepara César Valdés ante Alcides Escobar. Bien, el lanzamiento batazo de Alcides por el jardín derecho. A ver, la tiene Junior Lake. Viene la primera carrera de Venezuela. Sí, señor. Se desliza Odubel Herrera. Y ahora está ganando Venezuela una carrera por cero. Sí, señor. Uno por cero está ganando Venezuela. Tiburones de La Guaira por elevado de sacrificio de Alcides Escobar. Hombres en segunda y tercera con dos outs. Eso es lo que está pasando en este cuarto episodio. Así que repito, está ganando Venezuela. Tiburones de La Guaira. Una carrera por cero. Ahí está. Ya lo puso en el marcador. Obviamente celebran los venezolanos que dicen presente en el Long Depot Park. Miguel Cabrera lo acaban de enfocar también celebrando la primera carrera de Venezuela. Y es hombre en primera y tercera. Como quedan las cosas con dos outs. Y vendrá a batear a Letzi Amarista. Valdez se prepara. Lanza. Primer strike. Cero bola. Un strike. La cuenta para Amarista. Partido, como pueden ver, 1-0. Ya tenemos la primera carrera. La anotó Tiburones. La anotó Venezuela en las piernas de Odubel Herrera. Gracias a un fly de sacrificio con bases llenas de Alcides Escobar. A ver, cuidado con un wall pitch. Wax Terribas puede retener la pelota, pero no evita que el corredor de primera, Reginato, se instale en la segunda. Ahora sí tenemos hombres en segunda y tercera. Pichó bajito. Usted es demasiado bajo. Bueno, Amarista es chiquito, pero tampoco así. Bajo y afuera, además, ese cambio. Una y dos. La cuenta para Alexis. Vamos, Alexis. Espera el tuyo. No, no espero mucho. Abanica un picheo contra el suelo. Se poncha y se terminó la entrada. El cuarto para Tiburones. Una. Vamos, Alexis. Espera el tuyo. No, no espero mucho. Abanica un picheo contra el suelo. Se poncha y se terminó la entrada. El cuarto para Tiburones. Una. Gracias. 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 Cuatro completos, la pizarra de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Dice que en el juego que decide el título, los tiburones de la huella le están ganando a los Tigres Elisei una carrera por cero, Jesús. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Verifica en la conexión y la tubería que diga Donsen. ¿Sabías que con el Fantasy de la LVBP ahora el manager eres tú? Ingresa a www.lvbpfantasy.com y participa. Aquí hablamos en chocolate y el chocolate en Venezuela se llama Savoy con el sabor venezolano de Nestlé. Cromatiza a los tiburones de la guaira con el color ganador de pinturas cromas. Acompaña cada jugada con las deliciosas bebidas de El Tunal. Sabores refrescantes y nutritivos. En una presentación para cada ocasión. En todo momento El Tunal encaja. Síguenos en Instagram, arroba el tunal ve. Maltín Polar, energía natural y full sabor. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Estas son las emisoras del circuito radial de los campeones de la pelota venezolana. Tiburones de la guaira. Onda la superestación en Caracas 107.9. Maracaibo 107.3. 100.9 en Valencia, Barquisimeto 104.5, Margarita 105.1, 88.1 en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz 91.5, Ciudad Bolívar 103.5, Maturín 96.3, Mérida 105.3, Acarigua 90.3, Bocono 95.3, La Guaira 105.5, Guarena Siguatire 103.9. En San Juan de los Morros 104.5 FM. Y en Charayave, Valles del Tuy, Máquina 88.5 FM. El circuito de los campeones de la pelota venezolana, los tiburones de la guaira. Otro vistazo al rincón de Pedro Marrero. El rincón. Dirigentes con dos series del Caribe ganadas. Napoleón Reyes de Cuba, en 1957 y en 1958. Max Maco Oliveras de Puerto Rico, 1993 y 2000. Manuel Mota de República Dominicana en 1971 y 1973. Y Cananea Reyes de México, en 1976 y 1986. Siguen los reportes, Edwards Pérez, José Manuel Arellano, Bilín, 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 Tribilín, Pedro Luis Cova. Y sigan hablando Reyes Medina. Quinto inning de Dominicana con Rivas Gutiérrez y Rodríguez. Ya le hicieron un picheo que por poco va en la costilla. Rivas fue a o en el segundo de pichera primera. Presente el bate, lanzamiento, bola baja, segunda mala. Ricardo Pinto aquí en el quinto inning, cuatro inning, tres hit, sin carreras, sin boletos, cuatro ponches. El trabajo del derecho venezolano, Ricardo Pinto. El lanzamiento recta afuera, tercera bola. Mosca aquí, quinto inning ya. Ahora no le gusta ningún picheo el principal. Antes lo cantó todito. Rivas batea, espera Gutiérrez, tres bolas sin strike. Ya se mueve Ricardo. El lanzamiento le canta en el primero. Disfrutamos y compartimos la pasión por el béisbol. Gracias, embutidos al IMEX. Tres bolas, un strike. Alta del quinto. El lanzamiento, strike en el medio. Dale a esa si puedes. Cuenta de uno, tres y dos. Espera Kelvin Gutiérrez por los Tigres del ISEI. Tres bolas, dos strike. El lanzamiento lo atira, batea por tercera. Tiene Hernán Pérez el disparo y el out. Un aspirador ahí en tercera, Hernán Pérez. En tres y dos, falla arriba con única tercera. Viene Kelvin Gutiérrez. Toda la jugada la hace Hernán Pérez. No me extrañaría. En tres y dos, falla arriba con única tercera. Viene Kelvin Gutiérrez. Toda la jugada la hace Hernán Pérez. No me extrañaría. Que ya Osvaldo Villen esté pensando nada más en este quinto episodio con Ricardo Pinto. ¿A qué me refiero? Ya son 57 envíos. Es una buena cuenta. Pero voy a insistirme, perdonan los repetitivos. Son solo tres días de descanso. Está haciendo un gran juego. Lo que hemos visto de Pinto desde que se unió en batería con Luis Torrens. Pero las cosas como son, este juego es clave. Y para eso tiene a grandes lanzadores en ese bullpen. Sí, señor. Pues está Luis Martínez, que hubiera un relevo también largo. O un ini y después vienen los caballetes. Los cuatro cerradores. Kelvin Gutiérrez dio agita a la izquierda con dos a en su primer turno. No abanica el slider, un ayuno para Gutiérrez, séptimo e inicialista. Hay un out. Lider Nasty y el sinker, los dos picheos de... Ricardo que a veces suelta un split también. Se dice que no va las señas de Torrens. Ya ahora está de acuerdo. Se mueve en el box. Suelta adentro el sinker. Abanica segundo strike. Qué bárbaro. El picheo, señores. De verdad, impresionante cómo se movió del medio hacia la esquina interna. Pero no es que se mueva hacia la esquina interna, sino que se hunde por completo. A los pies del bateador Kelvin Gutiérrez. Es imposible para él. El lanzamiento, otro picheo igualito. Ahora sí hizo foul por la izquierda. Un ganador a todo color con pinturas. Cromas, cromatiza tu vida. Hay una base limpia. Quinto inning, parte alta. Gana Venezuela, Dominicana 1 a 0. Le dice que sí pintó a Torrens en 1 y 2. El lanzamiento, poquitico baja nada más. Aguantó el swing. Desde primera dice que no. 2 y 2. Trató de pescarlo con ese picheo. Si lo cantaba, no pasaba nada, porque lo he cantado varias veces. Dos bolas, strike one out. Celebra esta jugada con las bebidas ganadoras. En todo momento el turno le encaja. En 2 y 2. El lanzamiento, foul. Una recta adentro. Estaba jugando a las 12, 3. ¿Cuántos pichos tienes? Diste 59, 60. Ya con estos seis envíos que ha hecho, 63. 63. Poco. Este es guapo. Migallo Pinto, 2 y 2. Ya está listo. El lanzamiento extrae. Ajá. No va a cantar una bajita. Protesta el dominicano Gutiérrez. Le metieron el ponche. Van 5, faltan 2. Se va a disfrutar de una crujiente de soda puig integral. Naturalmente ligera. Yo pensé que no le iba a cantar nunca una a Venezuela. Este picheo bajito, bajito, bajito. Muy buena recta, pero demasiado por debajo de las rodillas de Gutiérrez. Bueno, pero él dijo, bueno, uno para cada uno. Muy buena recta, pero... El lanzamiento le tira, levanta un fly al centro. Ahora Rodríguez, bien amarista, y captura la bola. Terminando la entrada, fly al centro de Héctor Rodríguez. El quinto de Dominicana lo retira Pinto por la vía rápida con un ponchado. Juego válido en el Loandipo Par de Miami. La pizarra café amanecer hecho con cálida tradición y pasión, dice Tigres de Licea y de República Dominicana. Cero tiburones de la guaira de Venezuela. Una carrera, lo dice Jesús. Lo mejor de la fibra natural para verte y sentirte bien es tu soda puig integral naturalmente ligera. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412-00-INTER. ¿Sabes qué es el gen venezolano? Es lo que impulsa a esos jugadores de béisbol a dar lo mejor de sí en cada inning. Gen Ben de Grupo Leti. También tiene ese gen. El gen venezolano. Perfumes Factory forma parte de la vida de millones de personas que con una sonrisa sacan lo mejor de sí. Perfumes Factory, más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Conviértete en un pro del ahorro BNC. Tu dinero gana 32% de interés anual abonado cada mes. Mundo Total, crea tu mundo todo lo que buscas y más. Al mejor precio, ponte al bate y sácala del estadio con Batel. El jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Recarga y gana con Simple TV. Por cada recarga de Bolívar de 100 obtienes un ticket para participar por televisores, tablets, laptops y mucho más. Aunque dan 500 premios a repartir y un carro 0 kilómetro. Así de simple. ¿Qué prefieres, dejar en el terreno o arepas? Arepas con Diablitos. Diablitos Underwood, patrocinante oficial de la LVBP. ¿Qué prefieres, dejar en el terreno? Dile a tu familiar que te envíe la remesa con Vanesco. Es rápido, seguro y sin duda te da la mejor tasa. Conoce más en Vanesco.com. Disfruta de esta temporada con todo y pinta tu casa con PINCO. Pinta con todo, pinta PINCO. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Vamos a la parte alta del quinto inning en el Luan Dippo de Miami. Patea Venezuela y narra Reyes Medina. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Aquí en el quinto, Tobar Pérez y Ramos por los tiburones. Mira, hay un amigo magallanero eso que se rompe las venas. Que está escuchando la transmisión en Arganda del Rey, Comunidad de Madrid. Mi amigo Bigote DLV. Bigote está en Madrid escuchando para encima. Magallanero eso, bueno, que llora. Abrazo para Bigote. Abrazo grande, gracias por acompañarnos. Mira, así como Miguel Cabrera está sentadito en su palco, ¿tú sabes quién está ahí presente? ¿Quién? Juan Soto. Ah, no hay real ahí. Cuidado, Juan Soto lo secuestra. Y Eury Pérez también. No, no, no. Aquí todo el mundo está pendiente. Claro. Bueno, aquí está iniciando el inning otra vez Wilfredo Tobar que lleva 2-1. Una hora un strike para Wilfredo. Está listo Valdez el lanzamiento. O la baja allá afuera. Tobar Pérez y Ramos aquí en el cierre del quinto por tiburones que gana 1-0 a los tigres. El juego que decide el título de la serie del Caribe Miami 2024. El veterano César Valdez en el box. El lanzamiento alta y adentro. Tercera mala. Maltín Polar, energía natural y full sabor. 5 hits tiene ya el equipo de tiburones. Dos en el primero y dos en el cuarto. El otro fue en el segundo. Tercero lo sacó 1-2-3 Valdez. El lanzamiento está ahí. Ese lo está cantando toda la noche. Bajito y afuera. Cuenta de 1-3-2. Hernán en el círculo de prevenidos. Y R del quinto. Tres golas. Dos strikes. Sin out. Listo Valdez. El lanzamiento le tira. Batea a línea. Dejeta a la derecha. Ataca rápidamente Junior Lake. Y Wilfredo Tobar abre el quinto inning. Cogit Maltín Polar, energía natural y full sabor. Se está yendo con sus bichejos hacia afuera. Muy bien, Wilfredo Tobar. El Inia ha destapado hacia allá. Abre el inning. Llega a primera con la velocidad que ofrece la fibra de Inter. Bien, por Wilfredo viene el tercer bate. Ante esa lista, Hernán Pérez. Tiene playa a la derecha y rolling a segunda hoy. Sexto imparable que recibe Valdez. El veterano pitcher de República Dominicana. Hombre en primera sin out. Ahora Hernán. Listo Valdez. El lanzamiento le tira. Batea una línea dejeta hacia el center rail. La bola pica y se va para la pared. Viene por tercera y para la goma. Wilfredo Tobar y anota en carrera. Otra carrera de BNC. Soluciones financieras justo a tu medida. Triple el batazo para Hernán Pérez. Y Venezuela gana 2 a 0. Bueno, qué clase de línea. Un solo picheo bastó para el triple de Hernán Pérez. Perfectamente ubicado con toda la fuerza necesaria. El callejón. Nada que hacer para Bonifacio y Leic. Y por supuesto que Wilfredo Tobar además había salido a la conquista de la segunda. Más fácil y rápido. Anotó en carrera. 2 a 0. Está ganando Tiburones de la Guaira, señores. Sí. Sigan ligando. Sigan ligando. Sigan ligando. Suban la radio. Que suban la radio. Onda la superestación. Hombre en tercera hacinado. Van a cerrar el cuadro seguramente los dominicanos. Trastabillo cuando pasó por segunda. Hernán Pérez llegó parado. Y celebra el Londipo Par con Venezuela. Yo no creo que Valdés va a seguir aquí. Le han dado palo. Siete imparables con este triple. Y viene Wilson Ramos el cuarto bate. Ante un nuevo lanzador. Te dije que no va a seguir Valdés. Hasta aquí lo trajo el río. Viene otro lanzador por Dominicana. Mientras se prepara vamos a escuchar la voz de Jesús. El circuito radial de los campeones de Venezuela. Tiburones de la Guaira. Gana con mil pagos. Continúa. Pero ahora es hasta Semana Santa. Y tú ya sabes qué hacer. Por cada mil bolívares que pases por tu punto de venta. Acumulas un cupón y participas por más de cinco mil. En premios. Usa tu punto de venta diario y participa. Mientras más lo uses, más chance tienes de ser el ganador. Y si aún no eres nuestro cliente, llama por el 0212-820-1900. Y únete al mejor medio de pagos del país. Mil pagos, un punto, mil oportunidades. Que no te metan gato por liebre. Pide Donzen, tuberías y conexiones de polifusión. Verifica en la conexión y la tubería que diga Donzen. En la final seguimos jugando el fantasy oficial de la LVBP. Recuerda que el manager eres tú. Savoy, el idioma de todos los venezolanos. Más de 80 años hablando en chocolate. Denesle un batazo a todo color. El de Hernán Pérez. Con pinturas cromas, cromatiza tu vida. Los fanáticos de los honrones disfrutan con embutidos Alimex. Salchichas y jamones de primera calidad para compartir y vivir la emoción de esta temporada. Disfruta cada partido con embutidos Alimex. Síguenos en Instagram, arroba embutidos Alimex. Maltín Polar, energía natural y full sabor. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Y comenta Alejandro Sardi. Jonathan Aro, el nuevo lanzador de República Dominicana. Aquí en sustitución de César Valdez. Aro viene a su quinta presentación. Tres episodios perfectos. No ha permitido hits. No ha permitido carreras. No ha dado boletos y tres ponches. Recta adentro la primera mala para Wilson Ramos. Este viste a todos los días. Bueno, tiene tres, pero ya lo he visto en todos los juegos. Cuadro cerrado por los dominicanos. Hombre en tercera sin out. Wilson tiene hoy de 2-1. El cuarto bate de Venezuela frente al relevista Jonathan Aro. El lanzamiento le tira a batea por primera. Estaba adentro el cuadro. Corre pisa y hace la aus sin asistencia. Buen batazo, pero en la misma dirección del inicialista fallado Wilson. Sí, un poquito de mala suerte aquí porque le dio muy bien a la pelota. Pero la ubicación del inicialista Kelvin Gutiérrez pudo sacar el out. Valdez se va con cuatro episodios de labor. Siete hits. Dos carreras permitidas. Ambas limpias. Responde por el que está en tercera, que es Hernán Pérez. Tres boletos y un ponche. Un total de 69 envíos. 48 de ellos en strike. Viene Wills Odubel Herrera. 3-85. Dos dobles. Dos empujados. Dos anotadas. Entró a correr por Yaciel Puig. Primer turno para Odubel Zurdo ante el derecho aro. El lanzamiento. Una recta alta. Todo swing. Primer strike. Para Odubel en su primer turno. Yaciel se fue de 2-1. Corrió Herrera y notó la primera para Venezuela. Una buena recta de Jonathan Aro. Buen relevista. Dominicano con un out. Hombre en tercera. Hay que traer esa a Odubel. Hay que traerla. De cualquier forma tiene que entrar. White pitch. Fasbol. Bok. Cualquier cosa. Un fly de sacrificio. El lanzamiento le tira faula atrás. Esto no espera mucho. 0-2 la cuenta para Odubel. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. A ver que Wilson le dio un buen batazo. Pero de frente a la inicialista. Como el cuadro estaba adentro. No se movió Hernán quien está en tercera. Y aquí está Odubel en 0-2. Frente a Jonathan Aro zurdo. Hasta el derecho dominicano. Un solo out. Sierra del quinto. Se abre un poquito el receptor. Rivas. El lanzamiento le tira. Batea un rolling. Por segunda se vino el hombre. Anota el disparo. Y el ao. Pero anota Hernán Pérez con el cuadro a la dente. Y un rolling a segunda. Salió al contacto. Y aquí está la tercera de Venezuela. De BNC. Soluciones financieras. Justo a tu medida. La impulsa Odubel Herrera. Muy bien Hernán Pérez. En esa movida hacia el home play. Bien por el cuadro cerrado de República Dominicana. El contacto. Que sí. Fue fuerte. Y Cano en primera instancia buscó ir al home. Pero se quedó en un simple amague. Y hasta ahí llegó esa oportunidad. Ya Hernán Pérez tenía un gran camino. Tercero recorrido. Y Odubel Herrera se trae a esa carrera. Número tres. Era importantísimo que esa también anotara. Te dije que va a anotarla con cualquier cosa. Wild pitch. Bajo. No sé qué. Y con un rolling a segunda entró. Tres carreras entonces para Valdés. Las tres son para la cuenta de Valdés. Dos aos. Viene Ramón. Flores. Le tira a Flores. Pichillo bajito de adentro. Saca Fául por la derecha. Boleto en el tercero. Sencillo a la izquierda. En el cuarto para Ramón. Un sexto bate y red fielder. Que el carrerón se metió. Hernán Pérez aterrizó de cabeza. Aquí. En el plato. Una y dos la cuenta para Ramón. Ya está listo aro. El lanzamiento. Le tira batea hacia el campo corto. Bote pronto. La tiene el Chornúñez. El disparo y el ajo. Terminando la entrada. Se acabó el quinto de los tiburones de la Guaira. Hicieron dos carreras. Y ahora en cinco completos. La pizarra café amanecer. Hecho con calidad, tradición y pasión. Dominicana cero. Venezuela. Tres carreras. Escuchen a Jesús Leandro. Y estas son las emisoras del circuito radial de los campeones de la pelota venezolana. Los tiburones de la Guaira. Onda la superestación en Caracas. 107.9. Todas las emisoras del circuito tiburones son en frecuencia modulada. En Maracaibo, 107.3. 100.9 en Valencia. Barquisimeto, 104.5. Margarita, 105.1. Puerto Ordaz, 88.1. Puerto La Cruz, 91.5. Ciudad Bolívar, 103.5. En Maturín, 96.3. Mérida, 105.3. Acarigua, 90.3. Boconó, 95.3. La Guaira, 105.5. Guarenas y Guatire, 103.9. En San Juan de los Morros, 104.5. Y Máquina, 88.5 FM en Charallave, Valles del Tuy. El circuito más alegre del béisbol, el de los campeones de Venezuela, tiburones de la Guaira. Y demos otro vistazo a las notas del rincón de Pedro Marrero, lo que pocos ven, lo que pocos conocen. Venezuela tardó 16 años en volver a ganar una serie antes de su triunfo. Logrado en la edición de 2006, aquella ganada por Leones del Caracas entre Maracay y Valencia. Un equipo de Venezuela no ganaba desde 1989, cuando las Águilas del Zulia conquistaron la corona en Mazatlán, México. Lo que pocos ven, lo que pocos conocen, los datos del rincón de Pedro Marrero. Está contigo en el desayuno, a media mañana, en el almuerzo, la merienda y hasta en la cena. Es tu soda puig integral, naturalmente ligera. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412-00-INTER. ¿Sabes qué es el gen venezolano? Es lo que impulsa a esos jugadores de béisbol a dar lo mejor de sí en cada inning. Gen Ben de Grupo Leti también tiene ese gen, el gen venezolano. Perfumes Factory forma parte de la vida de millones de personas que con una sonrisa sacan lo mejor de sí. Perfumes Factory, más de 20 años, perfumando a Venezuela todos los días. Sigue narrando, Reyes Medina. Gracias, Jesús. Vamos al sexto inning de los dominicanos. Junior Lake, Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez. Listo, Ricardo Pinto estará encantado. Ponche en el tercero abriendo para Lake. Noveno bate y red fielder de Lisey. Alta del sexto, aquí está Ricardo Pinto. El lanzamiento, bola baja y afuera, uno hay uno. Tres hit, nada más ha bateado hoy dominicana. Dos son de Cano y el otro de Gutiérrez. Hay fiesta en el Loandipo, todos los venezolanos celebrando. Alta del sexto, preparado Ricardo Pinto. El lanzamiento, bola baja y afuera, la segunda. Dos bolas, un strike. Soda Puig integral, naturalmente ligera. Rodúo Herrera que está jugando el jardín izquierdo. Ahora Puig. No cabe más nadie en el parque, dos y uno. Lanza Pinto, abanica en foul tip, un picheo que se le fue a las rodillas aquí de Junior Lake. Ya lo tienen, dos y dos. Espera turno, Emilio Bonifacio. Dos bolas, dos strike. Derecho, Ricardo Pinto en la lomita por los tiburones. En dos y dos, el lanzamiento, Machucón hacia tercera base. Aquí está la aspiradora, el disparo de Pérez. Ago en primera la de Ic. De tercera a primera, Hernán Pérez a Reginato. Primera out. De este sexto inning. Retirado a seis. Viene, ha retirado a cinco en fila. Viene a batear ahora Bonifacio. Mi amigo de diciembre, pero que va, nunca lo veo. Fly a la izquierda y fly a la derecha, Emilio Bonifacio. Obviamente, por lo que uno observó en el round robin y en la final de Ricardo Pinto, tú sabías que el carácter estaba presente para enfrentar este juego. Parecía ser el hombre ideal para esto. Tocó la pelota por la izquierda, déjala salir, salió foul. Pero ese poco descanso para enfrentar una final, obviamente siempre te va a generar una incógnita, una expectativa de, oye, de verdad podrá. Gracias por callarme la boca, Ricardo. Es que él dijo hoy que podía. Cero y uno la cuenta, lo que pasa es que tiene demasiado, demasiada clase. Demasiado talento tiene Pinto. Bueno, avanza el anteestralista Pérez. El lanzamiento le tira a Machucón. Faula ahora por la derecha, haciendo su incompleto Bonifacio. Cero y dos. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Alta del sexto inning. Venezuela tres, Dominicana cero. Bonifacio, primer bate center fielder. Hoy ante Pinto. De dos nada. Ya está listo el lanzamiento. Le tira a bati una línea floja. Ataca Wilfredo. El disparo. Quieto en primera. Incomodísimo. Un batazo flojísimo allí en la grama interior. Y bueno, Bonifacio llegó a un momento que era el mejor corredor en Grandes Ligas. Y todavía le queda algo. Todavía le queda algo. Salió un fleicito. Se durmió cuando cayó en la grama interna. Tobar hizo lo correcto. Tomar la mano limpia. El estirón espectacular de Reginato. Si la hacían, era la jugada de la Serie del Caribe. Sí, señor. Pero Bonifacio y su velocidad. Fue lo que lo salvó yo. Porque en el salto, cuando pisó, llegó la pelota. Gran esfuerzo de Wilfredo de mano limpia. Un machucón. Un batazo flojito allí en la grama interior. Bueno, este es el cuarto hit. Un hit ahí en la grama interior. Viene Gustavo Núñez que lleva a Rolling a segunda. En el primero, Rolling a tercera. En el tercero. Gustavo Núñez, segundo bate. Y campo corto de Dominicana. Con hombre en primera y una. El lanzamiento, un poco alta y afuera. Primera bola. Apenas el cuarto hit que permite Ricardo. Estamos en el sexto inning. Después de Núñez, Robinson Cano. El lanzamiento, recta alta, segunda bola. Vive la emoción del béisbol. Tan venezolano como los medicamentos. Lo genben del grupo Leti. Yamery González. Está en sintonía, hermana. Muchas gracias. Yo creo que sí. Tiene que salir Guillén después de estos dos picheos altos. A hablar con Pinto. A decirle, métete en el juego porque no tengo a nadie en el bullpen. Se quitó los tapones Guillén. Salió a hablar con el pitcher. A meterlo otra vez porque él sabe. Él sabe que Ricardo tiene guáramo. Le dio su consejo Guillén. Que lo ha hecho muchas veces con sus lanzadores. Consejo a tiempo. No hay nadie calentando en este momento. Parece raro, ¿no? Que no estuviera nadie. Estamos en el sexto inning. A menos que Pinto vaya a tirar nueve también. Porque, como tú dices, con tres días de canso. Ahora se mueve apenas el bullpen de tiburones. El lanzamiento en el medio. Le canta en el strike. Amagó con tirar la primera torrens. Núñez, dos bolas, un strike. Bateador zurdo ante el derecho, Ricardo Pinto. Listo. Chequea en primera. El lanzamiento. Estará ahí en la izquierda de afuera. Disfrutamos y compartimos la pasión por el béisbol. Gracias a embutidos. Salí Mequillé le dijo, no le pongas tanto a la recta esa. Busca tu picheo con slider y sinker. Con eso lo mata. Dos y dos. Hombre en primera con una out. El lanzamiento. Tirándole. Lo poncho. Qué consejo le dijo Guillén aquí a... Le falta uno a Sardi. Tiene que ligar este porque después no hay más. De clase de ponche le metió. Impresionante la ubicación de ese picheo. Ese cambio de velocidad. Así como esa típica recta alta que buscan los bateadores para lograr batazos de larga distancia. Bueno, este cambio parecía perfecto. Un melón para Gustavo Núñez. Y bueno, no llegó nunca. Bien, el enemigo número uno de Pinto. Doble en el primero. Sencillo abriendo el cuarto. El doble con dos out. Le abre con strike cantado aquí al veterano Canó. Con dos out. Y doble a la izquierda. El cuarto ino y lo abrió con Sencillo al centro. Robinson Canó con dos out. En primera, Bonifacio. Preparado el derecho. Ricardo Pinto de Tiburones. El lanzamiento. La baja ahí adentro. La primera. Un ayuno. Perfume Factory. 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Es el sexto inning. Último inning para Ricardo Pinto. Pase lo que pase. Se puede bien los cuatro cerradores. Bonifacio en primera con dos out. El lanzamiento. Pinto le tira foul en línea por la izquierda. Pero le dejó caer el bate Canó. Una y dos la cuenta ahora para el tercer bate camarero de los dominicanos. Bonifacio corre en primera y dos out. Alta del sexto. Ricardo Pinto en la lomita por los tiburones. Se ganan tres a cero a los tigres. Pide tiempo Canó. Después de Canó Lugo. BNC. Soluciones financieras justo a tu medida. Rafael Ortega Hurtado. Mi compadre también está en sintonía. Una y dos. El lanzamiento. Bola alta y afuera. Dos y dos. Para Canó. Vamos a decir, le tira la garabata y mola aquí acá, ¿no? Qué llenazo espectacular hoy en el Lonely Pot. Dos bolas, trae caídos out. Hombre en primera por Dominicana. Ya está listo el derecho. Ricardo Pinto. El lanzamiento. Un piconazo. Le quedó ahí mismo a Torrens. Cuenta de uno. Tres y dos. Se puso mucho ahora. Pinto ahora va a salir desde primera. Bonifacio en tres y dos con dos out. BNC. Soluciones financieras justo a tu medida. Este es el momento. Hay que meter un ponche. Para terminar este inning. Ante Canó. Tres y dos. Dos out. Listo. Ricardo. El lanzamiento. Adentro y baja. La cuarta mala. Este es el primer boleto que regala Pinto. Con pinturas cromas. Cromatiza este juego. Pasa a segunda. Bonifacio. A primera. Canó. Por boleto. Solamente el primer picheo estuvo dentro de la zona de strike. Para Ricardo Pinto ante Robinson. Canó. Sabemos la dificultad que tiene este bateador. Cuando Jorgen Cabanerio estaba más que listo en el bullpen. Y de la experiencia que tiene Canó. Más allá de los dos imparables que ya le había conectado en este juego. Pero a veces. En este tipo de situaciones es donde más. Tiene que sacar la casta Pinto. Y no pudo ante Canó. Dominicana por primera vez tiene dos corredores en circulación. El lanzamiento. Le tira y saca Fout por la izquierda a Lugo. La izquierda a Roling a tercera en el cuarto. De dos nada para el quinto bate. Delet Fielder de Dominicana. En segunda Bonifacio. En primera Canó. Los dos más veteranos jugadores de Dominicana. Bonifacio y Canó que están en toda la serie del Caribe. Cero bolas. Un strike. Caído South. Ya prepara Pinto. El lanzamiento. Foul. A la derecha. Fuego con una pelota alta y afuera. La montó ya en dos strikes. Mundo total crea tu mundo con los mejores precios. Cero bolas strike. Para el bateador de turno es Cago en Lugo. Tenemos sintonía en Puerto Montt, Chile. Colegalocutor. Pelotazo. Lo golpeó ahora con ese picheo adentro. No se lo pudo quitar de encima y con problemas. Se trancó la autopista. A lo mejor viene allá Cabanerio. Tiene que traer a Cabanerio Guillén. Ya no. Guillén no debería correr el riesgo. Tiene que traerlo. Yadiel Hernández se ha visto sumamente vulnerable. De dos nada para de ponches. Hay dos outs. Pero ya los picheos no se están moviendo como quiere Pinto. Se le están escapando algunos. Se están enredando más de la cuenta. Y sobre todo aquí que lo tenía en 0 y 2. Y un picheo que se le fue de la mano hacia el cuerpo. Un picheo totalmente ido. Aguántate un momentico. Dice Guillén ahí. Viene Guillén. Ah. Con el trainer. Está diciendo que tiene algo en el dedo, en la ampolla. Sí, que a lo mejor por eso se le escapó el picheo. Bueno, pero ya es tiempo de traer a Cabanerio. Que no tenga nada en la ampolla, ¿no? En el dedo. Cabanerio está más que listo. Está listo desde que llegó. Esto me parece que es más como para él también aprovechar de decirle algo a Pinto. Así como lo hizo para sacar el segundo out. Esto me parece que es más como para él también aprovechar de decirle algo a Pinto. Sí, porque la verdad para el picheo que termina golpeando a Dabo el Lugo. Sinceramente me parece que se le pudo haber escapado. Y justamente ahí están revisando la mano de Pinto. Obviamente Pinto no quiere salir todavía. Tiene que llamarlo. Listo, ya lo llamó, ya lo llamó. Tiene que llamarlo. Ahí está. Pinto no quería salir. Le estaba mostrando, mira, tengo esto, pero déjame sacar el último out. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que representa este juego es mucho. Y hay que aplaudir de pie a Ricardo Pinto por lo que acaba de lanzar. Más allá de cómo deja esta situación para que venga Jorgen Cabanerio a buscar el último out del sexto episodio. Mientras Cabanerio viene, vamos a escuchar a Jesús Leandro. Conviértete en un pro del ahorro con tu cuenta BNC Ahorros Naranja. Ábrela ya. Mundo Total, crea tu mundo todo lo que buscas y más al mejor precio. Ponte al bate y sácala del estadio con Batel, el jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Recarga y gana con Simple TV. Por cada recarga de Bolívar recién obtienes un ticket para participar por televisores, tablets, laptops y mucho más. Aún quedan 500 premios a repartir y un carrocero kilómetro. Así de simple. ¿Qué prefieres, dejar en el terreno o arepas? Arepas con Diablitos, Diablitos Underwood, patrocinante oficial de la LVBP. Dile a tu familiar que te envíe la remesa con Vanesco. Es rápido, seguro y sin duda te da la mejor tasa. Conoce más en vanesco.com. Disfruta de esta temporada con todo y pinta tu casa con PINCO. Pinta con todo, pinta PINCO. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Gana con mil pagos, continúa. Pero ahora es hasta Semana Santa. Y tú ya sabes qué hacer. Por cada mil bolívares que pases por tu punto de venta, acumulas un cupón y participas por más de 5 mil en premios. Usa tu punto de venta a diario y participa. Mientras más lo uses, más chance tienes de ser el ganador. Y si aún no eres nuestro cliente, llama por el 02128201900 y únete al mejor medio de pagos del país. Mil pagos, un punto, mil oportunidades. Que no te metan gato por liebre, pide Donzen. Tuberías y conexiones de polifusión. Verifica en la conexión y la tubería que diga Donzen. En la final seguimos jugando el Fantasy Oficial de la LVBP. Recuerda que el manager eres tú. Y comenta Alejandro Sardi. Tres y dos tercios de dos hits sin carrera, sin boletos y cuatro ponches para Jordan Cabanero. Que viene a su quinta presentación ante Yadiel Hernández. Buscando el último bajo del sexto inning con las bases llenas. Abre con recta, un poco alta y afuera. Batel despierta el sabor del beigol con Alejandro Sardi y sus intervenciones. Han traído varias veces así para sacar un solo out. A Jordan Cabanero aquí en el sexto. Bases llenas de dominicanos. Con dos outs. El lanzamiento a todo swing. El primer strike. Cómo camina esta recta de Cabanero. Igual que con Pinto atrasado en el swing Yadiel Hernández. Pinto cinco y dos tercios de cuatro hits sin carrera. Es un boleto y seis ponches. Se va obviamente respondiendo por estos tres que están en circulación. Pero sabemos que Cabanero va a sacar ese último out. Terminó con 87 picheos. Bases llenas, dos bolas, un strike para el quinto bate. Yadiel Hernández, dos ponches le dio hoy. Ricardo Pinto a Yadiel, dos ponches. Dos bolas, un strike. Jordan Cabanero en la lomita por Tiburones aquí en el sexto. Tres en circulación. El lanzamiento un poco alta la recta. Tres y uno, lo está poniendo mucho. Después de Randes, Wester Rivas. Ligan los dominicanos presentes en el Lone Depot Park. Tres bolas, un strike, dos out. Un hit, un ponche, un boleto y un pelotazo. Ya estaba fuera de la zona Pinto. Un coine inbueno y un sexto con pocos picheos. Solo que se le escapó ese último lanzamiento contra Lugo. Tres bolas, un strike. Cabanero chequeando las señas de Torren. Tres en circulación, dos out. Listo el derecho de Tiburones, Jordan Cabanero. El lanzamiento le tira, batea. Foul duro por los lados de la primera. Cuenta de uno, tres y dos. Batel, el jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. A correr todo el mundo. Tres bolas, dos extraídos out. Todo el mundo liga. Los dominicanos, imparable. Y los venezolanos, el out. Hernández, zurdo ante el derecho. Cabanero, tres bolas, dos extraídos out. Saldrán todos los corredores dominicanos. Ya presenta Cabanero en tres y dos. El lanzamiento, batea un rolling hacia el campo corto. Wilfrotto, ahora acomoda el disparo y el out. Otra vez Cabanero en su trabajo de sacar un out. Bueno, se acabó el sexto de Dominicana. Sin carreras, un hit, un boleto, uno golpeado, uno ponchado. Y tres quedaron en circulación. La pizarra café amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Dominicana cero, Venezuela. Tres carreras. Escuchen a Ciclopop. Saboy, el idioma de todos los venezolanos. Más de 80 años hablando en chocolate de Nestlé. Este juego, los tiburones lo pusieron de colores, con pinturas cromas. Cromatiza tu vida. Acompaña cada jugada con las deliciosas bebidas de El Tunal. Sabores refrescantes y nutritivos en una presentación para cada ocasión. En todo momento, El Tunal encaja. Síguenos en Instagram, arrobaeltunalve. Valtín Polar, energía natural y full sabor. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Estas son las emisoras del circuito radial de los campeones de la pelota venezolana, los tiburones de la Guaira. Onda, la superestación en Caracas, 107.9. Maracaibo, 107.3. Valencia, 100.9. Barquisimeto, 104.5. Margarita, 105.1. Puerto Ordaz, 88.1. Puerto La Cruz, 91.5. Ciudad Bolívar, 103.5. Maturín, 96.3. Mérida, 105.3. Acarigua, 90.3. 95.3 en Bocono. La Guaira, 105.5. Guarenas y Guatire, 103.9. San Juan de los Morros, 104.5. Máquina, 88.5 FM en Charayave, Valles del Tuy. Nuestro agradecimiento a todos nuestros oyentes en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Gracias por sus mensajes, sus saludos y ligar a los campeones de Venezuela, tiburones de la Guaira en esta serie del Caribe. Demos otro vistazo al rincón de Pedro Marrero y ahora nos habla de marcadores abultados en series del Caribe. Los Alacranes de Almendares de Cuba derrotó a Cervecería Caracas de Venezuela 16 a 1 en la serie de 1949 en La Habana, Cuba. Los Naranjeros de Hermosillo, México, se impuso sobre los metros de San Juan 20 a 8 en la serie de 1990. 1990 jugaban el Orange Bowl de Miami y los Leones del Caracas el 4 de febrero de 2023 apabulló a los agricultores de las Tunas, representantes de Cuba 20 por 3 en el Estadio Monumental de La Rinconada en la serie del Caribe Gran Caracas. Comenta Alejandro Sardi. Fernando Abad viene a lanzar por República Dominicana el zurdo. Fernando Abad viene a su cuarta presentación, tres episodios de un hit sin carreras. Eso es todo. Aquí enfrentar a la toletería de Tiburones de la Guaira para tratar de llevar este sexto episodio en su parte baja de la mejor manera. Gana Tiburones 3 a 0, cada vez más cerca del título del Caribe. Tremenda la curva de Abad para Torren, le cantan el strike, pam, pam, pam. Alimentamos la pasión por el deporte. Torren, Reginato y Escobar en el cierre del sexto irin por los Tiburones de Venezuela. De uno nada, rolling al short para overplay, sacrificio para Torren. Viene con Lider, bajado a segunda bala. Me complace reportar. Está en sintonía nuestra desde los Estados Unidos el colega, amigo y hermano Freddy Andrade Alvarado. Freddy, magnata de la radio en Barquisimeto, fue locutor comercial hasta hace poco de Cardenales de Lara, su emisora Radio Minuto. Barquisimeto a MIFM, a Caribe también otra. Anda por los Estados Unidos hace tiempo, o en Puerto Rico, creo que fue que me dijo uno de los muchachos que creo que está en Puerto Rico, Freddy Andrade Alvarado, un hermano que conocemos desde hace 450 años. Fábola, te la das cuenta de uno, tres y dos. Eso, mira, yo estudié ingeniería en la central. Viví en una pensión de Jesuita de Amaturín. Y Freddy Andrade llegó a trabajar en Radio Tiempo. Venía de Barquisimeto y vivíamos en la misma pensión. Estoy hablando del año 64. ¡Wow! Fernando Abad, zurdo ante el derecho de Luis Torren, séptimo y receptor. Y ahora que tiene un... Que te guardes ahí la cosa, la pulsera esa que tiene. Una pulsera en la mano derecha. Y le dijo al umpire principal, a Fernando Abad, después que tenía cinco picheos. Alguien se fijó y se lo mandó, no va a quitar. De uno nada hoy para Luis Torren, cierra del sexto oinín. Tres carreras con siete y tiene a los tiburones. El veteranísimo Fernando Abad, el lanzamiento, le tira a Torren, una recta faula atrás. Recarga y gana con Simple TV por cada recarga de Bolívar de 100. Obtienes un ticket para participar por 500 premios, un carro cero kilómetro. Pero así de simple, yo cuando comenzaba, ¿hace cuántos años tenemos, Luis? Nosotros con locutores, 55. 55. 55, bueno. Como estamos juntos siempre. Fui a trabajar a Barquisimeto, una emisora que dirigía Radio Tricolor. Espera y Andrés Alvarado, imagina esto. Base por bolas para Luis Torren. Píntate de ganador con pinturas cromas y los tiburones de la guayra. Se aconomatiza este juego, bueno. Otro boleto abriendo inning. Qué bueno. Por aquí también reporta Yoga for Rockers. Yoga for Rockers siempre. Y aquí un chiste malo que pone Gerardo Ulises. ¿Sabes por qué los oyentes del circuito onda iremos al cielo? Porque siempre escuchamos la voz de Jesús. Ah, bueno, claro. Por eso lo decimos. Tiro a primera, regresa Torrens. Milber, está el colega locutor Milber que está en Puerto Montt, en Chile. Está Milber. Salud, un abrazo para Milber. Reginato tiene dos boletos hoy. Uno intencional. Este hombre de pinturas cromas. Toca la pelota. Le sale faul atrás. Tomó el catch arriba, pero... Tiene que retornar Reginato. Intentó sorprender con un toque, solo que le salió un faul. Diablito Sundermut. La mejor forma de disfrutar el béisbol. Hombre en primera sin aota. Aquí en el sexto hay que hacer más, dice Guillén. Octavo bate y primera base. Dos boletos, uno intencional para el barasilero Leonardo Reginato. Con Torrens corriendo en primera sin aota en el final del sexto. Ganan los tiburones de la Guaira. Tremenda la curva. Extrae en la esquina de adentro. Le cantaron el segundo. Disfrutamos y compartimos la pasión por el béisbol gracias a embutidos Alimex. Como todos los zurdos, este tiene una curva enorme con un gran radio de acción. Fernando Abad. Veterano de series del Caribe Dominicano. En 0 y 2. Ficheo contra el suelo. Bloquea Rivas. Se queda al frente. No avanza de primera Torrens. Primera mala. Una bola o se trae. Con Vanesco recibe tus remesas rápido y seguro. Onda a la superestación. Circuito Internacional de los Tiburones de la Guaira. Una y dos la cuenta para Leo Reginato. No debe hacer swing completo. Reginato en esta cuenta. Ya presenta el zurdo Fernando Abad. El lanzamiento recta le tira a Reginato. Batea hacia el jardín central. Está llegando Bonifacio y captura la bola. Va marcando el primer out. Por primera vez falla Reginato. Viene a batear ahora Alcides Escobar. Tiene ovejita a la derecha. Fly de sacrificio a la derecha. Empujó una carrera en el cuarto. Alcides. La primera de los Tiburones. La trajo Alcides Escobar. Con un ajo sigue en primera Torrens. En este cierre del sexto episodio. Gana los Tiburones a los Tigres. Tiene por cero. Fernando Abad. Zurdo ante el derecho. Alcides Escobar. Noveno bate. Camarero de la Guaira. El tiro es a primera. Estaba cerca Torrens. Pinco es la alegría del béisbol. La alegría del color. Pinta con todo. Pinta Pinco. Después de Alcides. Amarista. Torren está en la inicial con un out. Segundo relevista. Fernando Abad. Recta en la esquina de afuera. Le canta en el primero. Estaba alta. Y afuera le dice Alcides. A Núñez. Robert Núñez. Que hoy está más wild que nadie. Espera Amarista. Y al lado Chevales. Ya presenta Fernando Abad. El lanzamiento. Recta afuera. Una y una a la cuenta. Para Escobar. Solo siete hits. Pero suficiente para tener tres carreras. Los tiburones. Un strike. Una bola on out. Se abre un poco el catcher. La recta hace swing. Saca faula atrás Alcides. La buena recta de Fernando Abad. Va corriendo hacia segunda Torrens. Café amanecer. Recho con calidad, tradición y pasión. Una bola o dos strike. Para el noveno bate de tiburones. Alcides Escobar. Tenemos ya dos horas de juego. Así es. Baja del sexto. Una y dos la cuenta. Presenta Fernando Abad. El lanzamiento. Le tira Alcides. Levanta un fly. Otra vez se mueve. Ahora el refil de Reunion Lake. Mete el guante. Captura la bola. Marcando el segundo out. Falla Alcides. Y se va a disfrutar de una crujiente. Eso va a pique integral naturalmente ligera. La ola venezolana llegó a Loandipo Park de Miami. Con dos out. Hombre en primera. Bien amarista. Que no ha podido hoy en tres ocasiones. Venedor Rolling. Una segunda. Una primera. Y un ponche hoy Alexi. Consigue a Luis Torrens. De corredor en primera. Y dos out. Es el final del sexto episodio. Zurdo contra Zurdo. Abad contra Amarista. El lanzamiento. Le tira Faul atrás. La recta dura en la esquina de afuera. Primero strike para Alexi. Mil pagos. Más que un punto de venta. Mil oportunidades. Cero bolas. Un strike. Torrens. Salió una vez. En jugada de correr y batear con Alcides. Está en la inicial. El lanzamiento. Medio swing. Desde tercera. Que dice. Que no pasó el bate. Mayer. El auxiliar de la tercera. Cuenta pareja para Amarista. Una o una strike. Después de Amarista. Wilfredo Tobar. Una y uno. El lanzamiento. Le tira Amarista. Da línea de jeta. Hacia el short. Esto había arrancado. Torren a la segunda. Y agarraron un movido. Al campo corto. Y Amarista. Con la punta del bate. Con la veteranía. Agit de Maltín Polar. Energía natural. Y full sabor. Hacia la izquierda. Impresionante. Lo que logra siempre Alexi Amarista. Un picheo. Que iba hacia la esquina. Afuera. Agarró movido. El campo corto. Y como si nada. A banda contraria. La pelota termina en el jardín central. Es verdad. Pero el batazo. Originalmente sale hacia la banda contraria. Y muy fácil. Para el pequeño gigante. Alexi Amarista. Bueno. Hay corredores en primera y tercera. Con dos outs. Amarista llegó a primera. Con la velocidad. Que ofrece la fibra de Inter. Wilfredo Tobar. Lleva hoy de 3-2. Con una carrera anotada. Se fue Abad. Se fue Abad. Y viene el cura. Se fue el Abad. Y viene el cura. Pitcher derecho por Dominicana. Escuchemos a Jesús. Bueno. Y siguen reportando por aquí. Onésimo. Está junto a Saeli Ruth. Dando sintonía al circuito. De los campeones de la pelota venezolana. Tiburones de la Guaira. Lo mejor de la fibra natural para verte y sentirte bien es tu soda puig integral. Naturalmente ligera. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 041200 Inter. ¿Sabes qué es el gen venezolano? Es lo que impulsa a esos jugadores de béisbol a dar lo mejor de sí en cada inning. Gen Ben de Grupo Letty. También tiene ese gen. El gen venezolano. Perfumes Factory. Forma parte de la vida de millones de personas que con una sonrisa sacan lo mejor de sí. Perfumes Factory. Más de 20 años. Perfumando a Venezuela todos los días. Conviértete en un pro del ahorro con tu cuenta BNC Ahorros Naranja. Ábrela ya. Mundo Total. Crea tu mundo. Todo lo que buscas y más. Al mejor precio. Ponte al bate y sácala del estadio Combatel. El jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Recarga y gana con Simple TV. Por cada recarga de Bolívares 100 obtienes un ticket para participar por televisores, tablets, laptops y mucho más. Aún quedan 500 premios a repartir y un carro cero kilómetro. Así de simple. ¿Qué prefieres? ¿Dejar en el terreno o arepas? Arepas con Diablitos. Diablitos Underwood. Patrocinante oficial de la LBBP. Dile a tu familiar que te envíe la remesa con Vanesco. Es rápido, seguro y sin duda te da la mejor tasa. Conoce más en vanesco.com. Escuchen el comentario de Alejandro Sardi. El nuevo lanzador es Nestalí Feliz o Nestalí Feliz. Porque escuchamos a los dominicanos decir Feliz. Si son ellos es Feliz, pero siempre ha sido Feliz. Bueno, Feliz o Feliz está pichando. Nestalí Feliz. Le cantan el primero aquí a Wilfredo Tobar. Es que yo no entiendo porque hay unos martes y otros martes. Exactamente. Hay unos Feliz y este es Feliz, pero no tiene acento en la I. Cuatro presentaciones, cuatro episodios de un hit sin carrera, sin boletos, tres ponches y una victoria en esta serie del Caribe. Y tampoco en la E ni en la I. Nestalí Feliz. Le tira Tobar, saca faula atrás. Segundo strike para Wilfredo que lleva de tres a dos. Vamos a decirle Feliz para que no se ponga triste. Nef, porque es Nef, Talí Feliz. En tercera Torrens en primera Amarista Condosado que en el final del sexto inning. Ya el tercer relevista que utiliza Dominicana hoy ante Venezuela. Le gana tres a cero. Derecho Nef, Talí Feliz. Ya está listo. En cero y dos el tiro suave a primera. Bueno, está moviéndose Amarista. Verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Pero bola o se strike. Un globito lo que tiró a primera Feliz. Tobar, jita a la izquierda en el primero, fly al centro en el tercero, jita a la derecha, anotado en el quinto. Se fue Amarista, le tira, faula a la derecha. Ahí ha arrancado Amarista hacia la segunda base. Tiene que retornar. Cero y dos la cuenta para el segundo bate y campo corto de Venezuela. Wilfredo Tobar. Participa en el fantasy oficial de la LVBP y gana una experiencia única. Recuerda que el manager eres tú. Cero bolos, traídos out. Corredores en tercera y primera por los tiburones. Listo el derecho dominicano. El lanzamiento, curva baja y afuera. Primera mala. Una y dos. El idioma de los venezolanos es a voy, porque todo lo decimos con un chocolate. La bola o strike. Torrens en tercera, Amarista en la inicial. Bateando Wilfredo Tobar. Ya está listo Félix. El lanzamiento, le tira, bateamos, chucón por la izquierda. Tiene la ante esa lista, el disparo largo y el out. De Lugo a Gutiérrez. Falla Tobar. Se terminó el sexto para tiburones. Sin carreras, un hit, un boleto, dos quedados. Seis completos. En el juego final de la serie del Caribe. La pizarra de café amanecer hecho con calidad, traición y pasión. Tigres del I6-0. Tiburones de la Guaira. Tres carreras, Jesús. Oye, desde Quito, Tom está con el pecho hinchido por el triunfo de los tiburones. Gracias, Tom, desde Ecuador. Disfruta de esta temporada con todo y pinta tu casa con PINCO. Pinta con todo. Pinta PINCO. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Gana con mil pagos. Continúa, pero ahora es hasta Semana Santa. Y tú ya sabes qué hacer. Por cada mil bolívares que pases por tu punto de venta, acumulas un cupón y participas por más de 5 mil en premios. Usa tu punto de venta a diario y participa. Mientras más lo uses, más chance tienes de ser el ganador. Y si aún no eres nuestro cliente, llama por el 02128201900 y únete al mejor medio de pagos del país. Mil pagos. Un punto. Mil oportunidades. Que no te metan gato por liebre. Pide donsen. Tuberías y conexiones de polifusión. Verifica en la conexión y la tubería que diga donsen. Con el fantasy oficial de la LVBP, puedes ganar dos abonos de tu equipo para la próxima temporada. Recuerda que el manager eres tú. Savoy, el idioma de todos los venezolanos. Más de 80 años. Hablando en chocolate de Nestlé. Los fanáticos de los jorrones disfrutan con embutidos Alimex. Salchichas y jamones de primera calidad. Para compartir y vivir la emoción de esta temporada, disfruta cada partido con embutidos Alimex. Síganos en Instagram, arroba embutidos Alimex. Comenta Alejandro Sardí. Bueno, llegamos al séptimo inning. Inicia el último tercio del juego. Y ya Guillén. Lo de Cabanerio fue necesario porque ya Pinto no podía más. Ahora comienza el verdadero trabajo del bullpen. Ojo, sin restarle mérito a Cabanerio, agradecido de lo que hizo, por supuesto, no me malinterpreten. Silvino Bracho viene a lanzar. Se decidió Osvaldo Guillén por Silvino, que viene a su tercera presentación en esta serie del Caribe. Dos episodios de dos hits, un boleto, sin carrera, sin ponches, un wild pitch. Así que Silvino Bracho viene a buscar los tres outs de este séptimo inning, enfrentando a la tan ofensiva de Wester Rivas, Calvin Gutiérrez y Héctor Rodríguez. Para Silvino, clave este episodio. Ya ustedes saben, después es Antonio Vizcaya y Arnaldo Hernández. Aquí está listo el maracucho Silvino Bracho. El lanzamiento, alta y pegada, primera mala. Wester Rivas, el catcher y sexto bate. Rolling al pitcher, rolling a tercera, hoy de dos nada. Silvino Bracho, el del séptimo inning, lanza por Venezuela. Gana tres por cero, Dominicana. Prepara el Zuliano. El lanzamiento recta en strike cantado. Disfrutamos y compartimos la pasión por el béisbol. Gracias a embutidos Alimex. De dos nada para Wester Rivas, el receptor. Después de Rivas, Calvin Gutiérrez. Segundo relevista que utiliza hoy el equipo de Venezuela. El Zuliano, Silvino Bracho, derecho. Ya está listo en caja de lado. Para el derecho, Rivas. El lanzamiento a todo swing. La recta alta, segundo strike. Un ganador a todo color con pinturas cromas. Cromatiza tu vida. Una buena recta de Silvino para Rivas. Una bola de strike. Es el séptimo inning en su parte alta. Piden ponche a los fanáticos de Venezuela que están ahí. Hay un ataque al lado de los dominicanos que está calladito. En la esquina de afuera, un poco alto el picheo de Silvino. Dos y dos para Rivas. Cuatro hits. Tiene Dominicana. Dos de Robinson Cano. Infeliz de Bonifacio y otro imparable de Gutiérrez. Quien está esperando turno. Listo. Silvino Bracho, dos y dos la cuenta. El lanzamiento le tira y saca Faula atrás. Una buena recta en la esquina de afuera. Celebra esta jugada con las bebidas ganadoras. En todo momento el túnel encaja. Le juega amigos la alta del séptimo. Batean los Tigres de República Dominicana. Dos y dos. Listo Silvino. Para Rivas. Hace la pausa. El lanzamiento tirándole. Recta en el medio. Ponche para Rivas. Entrega el primerado en el séptimo inning. Qué bien Silvino con esa recta. Ese carácter. Esa fuerza que lo caracteriza. Y dijo, bueno, tú quieres batear. Trata de batear esto. Está abanicó por completo. Ahí está. Récord en Serie del Caribe, señores. 36 mil seiscientas setenta y siete personas. La asistencia esta noche para el juego entre Dominicana y Venezuela. Tigres de la Isai y Tiburones de la Guaira. Treinta y seis mil seiscientas setenta y siete personas. Bueno, faltaron como trescientos para llenar el estadio. Sí. Son treinta y siete mil. Y un poquito más. Noventa. El aforo. Una mala para Kelvin Gutiérrez. Regista a la izquierda y Ponche. Dos uno. Y para el inicialista séptimo bate de Dominicana. Una bola sin extra. Y hay una base limpia. Séptimo inning. Listo Silvino. Bueno, el lanzamiento baja la segunda mala. Le quita un poquito ahora el lanzamiento. Y Torren le dice, vamos, vuelve con lo tuyo. De dos uno para Kelvin. Con este Ponche. Este es el primero que le dan a Rivas. Y el séptimo para los dominicanos. Dos bolas a hacer strike. Ya se inclina Barancho, como siempre, del lado de la lomita. Preparado para Kelvin Gutiérrez. En dos y nada. El lanzamiento. Bola que se le fue al cuerpo. La tercera. Tarece y nada. Martín Polar. Energía natural y full sabor. Tres bolas. Tres strikes. Con un out. No solo la asistencia es récord para una serie del Caribe. Supera la final del clásico mundial entre Estados Unidos y Japón. Imagínate. Ahí mismo. En la esquina adentro le cantan el strike. ¿Cuánto fue eso? Menos que esto. Más que a la supera. Fueron 36 mil personas, pero creo que 36 mil 200 o 300. La final del clásico mundial. Imagínate tú. Tres bolas, un strike. Vuelve ya Silvino Brancho para Gutiérrez. El lanzamiento le tira. Faula atrás. Tarece y dos espera Héctor Rodríguez. Tres bolas, dos strike. Tres bolas, dos strike. Hay un out. Tesselini en siete. Hay un señor que tiene una camisa del Magallanes que lo único que pide es ponche. Ponche y ponche. Ahí no hay ponche. Hay otras cosas, pero no venden ponche. Tres y dos. Listo, Silvino. El lanzamiento le tira. Batea flojo por la derecha. Ya viene Ramón Flores. La bola cae. Gran esfuerzo de Reginato. Primera base. Batazo flojo detrás de primera. Una recta pegada. Estaba dominado Calvin Gutiérrez. Y le da su segundo hit. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. La granadita. La recta alta y hacia la esquina interna. Se la sacó de encima Calvin Gutiérrez. Y le permite entonces este imparable lejos de todo el mundo. Reginato era el que estaba más cerca, pero igual de espaldas de Alejón era un out difícil. Pero hizo un gran esfuerzo Reginato. Ahí de espaldas le tiene un fantástico. Poco. Rodríguez Zurdo. Derecho Silvino. Hombre en primera con una out. Quemaron la garrocha, pero dale ese flycito a todo swing. El primer strike ante la recta. Gutiérrez en primera con la velocidad que ofrece la fibra de Inter. Este es el quinto hit que batea a los dominicanos. Bueno, él tiene dos y dos. Tiene Cano y el otro es el infilí de Bonifacio. Por el short. Flycito que cayó en la grama y se convirtió en hit. Lanzabracho abanica el segundo strike. Pechoque cayó ahí repentinamente sobre el home. Cero y dos. La cuenta para el designado octavo bate de los dominicanos. Para Junior Lake. Otra vez pide en ponche. Cero bola, dos strike. Preparado Silvino. El lanzamiento. Faul ante la recta alta que pidió Torrens. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Cero y dos. Con un solo ato. Hombre en primera es Gutiérrez por los Tigres de Elisei. O custodia Reginato. Cinco envases han dejado los dominicanos. Listo Silvino en cero y dos. Le tira. Levanta un fly por la izquierda. Ya viene Odubel Herrera. Ya está debajo de la bola la captura. El left fielder Herrera. Marcando el segundo. O falla Rodríguez. Se va a disfrutar de una crujiente soja. Puig integral naturalmente ligera. Zumba la zamba en Miami también. En el Oandipo Par. Está la zamba de los tiburones de la Guaira. La zamba internacional. Hay dos aos. Sigue en primera Gutiérrez. Viene Junior Lake. Ponche en el tercero. Rolling a tercera en el sexto. El noveno bate. Y Ray Fielder. Junior Lake. De los Tigres. Hombre en primera con dos aos. Ya está listo Baracho. El derecho de tiburones. El lanzamiento a todo swing. Primera strike. Hombre quiere sacarle la pelota de Florida. Buena curva aquí de Silvino. De verdad. Árvaro. Está subido y bajó de repente. Una skyball. Y el swing de Lake fue. Desarmó todo ahí. Vuelve Silvino Bracho. El lanzamiento. Faula atrás. Público. Cero y dos la cuenta. Soda Puig. Integral. Naturalmente ligera. Se quedó con la pelota. Esa muchacha que está por allá arriba. Cero bola. Dos strike. Para Junior Lake. El noveno en la alineación de Dominicana. Aido Sao. Corre en primera Gutiérrez. Presenta Silvino. El lanzamiento. Un poco alto. El picheo aguantó a tiempo. Vélez. Kelvin Vélez. La auxiliar de la primera base. Dice que aguantó. Y ni siquiera. Llegó a Alhom. Con el bate en su swing. Junior Lake. Una bola. Dos strike. Vuelve Silvino. El hombre del séptimo inning por los tiburones. Una y dos. El lanzamiento. Afuera de la recta. Dos y dos. A ver si lo pescaba. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Dos bolas. Dos strike. Cae dos outs. La dominicana con su bandera. Los venezolanos somos más. Listo. Silvino Bracho. Dos y dos. La cuenta. El lanzamiento. A la goma. Bola baja. La tercera. Tírale tu recta. Cuenta de uno. Tres y dos. Vive la emoción del béisbol. Tan venezolano como los medicamentos. Enven. Está el grupo Leti. Se irá desde la inicial Gutiérrez. Tres bolas. Dos strike. Caídos outs. Preparado Bracho. Preparado Lake. Ya presenta. Tres y dos la cuenta. Muestra la mascota Torre. En el lanzamiento. Le tira Machucón hacia tercera base. Por ahí no es. Ahí está Hernán Pérez. El disparo y el out. De tercera. Primera. Vuelve a fallar Lake. Se acabó el séptimo de Dominicana. Sin carrera. Sonjito. Un ponchado. Uno quedó en la vía. La pizarra café amanecer. Hecho con calidad. Traición y pasión. Tigres del I6. Cero. Tiburones de la Guaira. Tres carreras. Jesús. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Y estas son las emisoras del circuito radial de los campeones del béisbol de Venezuela. Tiburones de la Guaira. Onda la superestación en Caracas. 107.9. Todas emisoras en frecuencia modulada. Maracaibo 107.3. Valencia 100.9. Marquisimeto 104.5. Margarita 105.1. Puerto Ordaz 88.1. 91.5. En Puerto La Cruz. En Ciudad Bolívar 103.5. Maturín 96.3. Mérida 105.3. Acarigua 90.3. Bocono 95.3. La Guaira 105.5. Guarenas y Guatires 103.9. San Juan de los Morros 104.5. Y Máquina 88.5 FM. En Charallave Valles del Tuy. Un nuevo vistazo a las notas del rincón de Pedro Marrero. Lo que pocos ven, lo que pocos conocen. La serie del Caribe de 1979. Se llevó a cabo del 4 al 9 de febrero en el estadio Irán Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Los equipos campeones de República Dominicana, Águilas y Baeñas. México, Mayos de Novojoa. De Puerto Rico, Criollos de Caguas y de Venezuela, Navegantes del Magallanes. El 9 de febrero de 1979, el Magallanes se tituló por segunda vez campeón del Caribe al vencer al representante de México 9 por 6. Lo que pocos ven, lo que pocos conocen. Los datos del rincón de Pedro Marrero. Lo mejor de la fibra natural para verte y sentirte bien, es tu soda muy integral, naturalmente ligera. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412 00 Inter. ¿Sabes qué es el gen venezolano? Es lo que impulsa a esos jugadores de béisbol a dar lo mejor de sí en cada inning. Gen Ben de Grupo Leti también tiene ese gen, el gen venezolano. Perfumes Factory forma parte de la vida de millones de personas que con una sonrisa sacan lo mejor de sí. Perfumes Factory, más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Conviértete en un pro del ahorro con tu cuenta BNC Ahorros Naranja. Ábrela ya. Mundo Total, crea tu mundo, todo lo que buscas y más al mejor precio. Matea Venezuela y sigue narrando Reyes Medina. Pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Hernán Pérez, Wilson Ramos o Dúbel Herrera. Aquí en el final del séptimo. Nectal y Feliz, el lanzamiento. Abanique Slider, segundo strike para Hernán. Fuerte abrazo y un saludo a Lino Cáceres reportando sintonía. Esteban Sainz, Domingo Rama, Alfredo Rodríguez. Gracias, gracias por acompañarnos. Ligando a Tiburones de la Guaira en esta serie del Caribe Miami 2024. Abanique un picheo contra el suelo, lo toca el Cáceres. Se poncha Hernán Pérez con tres picheos de Nectal y Feliz. Entrega el primer out. Y este es el primer ponche que le propinan hoy a los Tiburones. Primer ponche llega en el séptimo inning. Un picheo malísimo, bajito y afuera. Van dos ponches. Ah, sí, el otro fue de Marista. Dos, dos. Gracias, Jesús. Es que no lo había notado aquí. Uno más uno son dos, porque uno más cero no es cero. ¿Qué es esto, Dios mío? Por favor. Wilson Ramos, de 3-1, tiene Wilson. Yohit. En su primer turno, en el primero. Rolling a segunda, en el tercero. Rolling a primera, en el quinto. Para Wilson Ramos. Hay una base limpia. Sierra del séptimo inning. Tiburones 3, Tigre 0. Combinada la final y la serie del Caribe. Gracias a Pablito Malavé. 24 innings y dos tercios. 0.33 la efectividad de Ricardo Pinto. Casi nada. Recta adentro, faula atrás. No, no, es el caballete. MVP otra vez. 0 y 2 la cuenta. MVP de la final. Ricardo Pinto. MVP de la serie. Wilson Ramos, el cuarto bate designado de Tiburones, con una base limpia. El lanzamiento afuera, la slider de Félix. Perfume Factory, 20 años perfumando Venezuela todos los días. El lanzamiento afuera. Derecho dominicano. Dominicano ya está en la lomita. 1 y 2 la cuenta para Wilson. El lanzamiento contra el suelo. La segunda mala, 2 y 2. Ocho hits. Tienen los tiburones. 2 bolos. Después de Ramos, espera Odubel Herrera. Listo. Nectal y Félix. Nectal y Félix. El lanzamiento, una recta alta. Se swing. Está ponchado Wilson. Entrega el segundo. Hoy se va a disfrutar de una crujiente azuada. PIC integral, naturalmente ligera. Los ponches ha sacado en este inning. 7, Nectal y Félix. Y una duela Herrera que dio rolling a segunda en el quinto inning. E impulsó una carrera. La tercera de tiburones. Matea aquí Herrera con dos outs y las bases limpias. Hay una tamborela dominicana también ahí. Dominicana con un tambor. Ah, no, por supuesto. La verde todo ahí. Sí, claro. Matea duro entre primera y segunda. Hice la bola para Odubel Herrera con el primer picheo de Nectal y Félix. Taji de Martín Polar. Energía natural y full sabor. El noveno imparable que batea. Se metió hasta segunda. Fue bárbaro. Miguel Cabrera se para aplaudir a Odubel Herrera. Está jugando Caribe el Zuliano Odubel Herrera. Se le metió a segunda a Junior Lake. De cabeza llegó. Y cuando lo tocaron ya era tarde. Tocaron. Estaba pasando por encima de la almohadilla a Odubel Herrera. Se metió a la mexicana que dicen. Hay que tener guáramos para eso. Porque Junior Lake ha demostrado tener brazo. Y vean que la pelota. Sí, llegó al mismo tiempo que se estaba deslizando Odubel Herrera. Solo que... De clase de carrera. Pero es que él lo venía como cazando. Iba llegando a primera como... Bueno, vamos a ver qué hace Junior Lake. En lo que vio el accionar del jardinero derecho. Se vino para la segunda. O sea, él pasó por encima de la primera. Apenas disminuyó la velocidad. Pero nunca se paró. Abanica el primero Ramón Flores. Que lleva hoy boletos en City Rolling al Short. Hombre en posición anotadora por los tiburones aquí en el séptimo inning. Y Ramón Flores, el zurdo, barinés. Ha tenido una serie espectacular. Otro de los candidatos MVP rompe el contacto. Neftali Félix pide cambio de señas al receptor Wester Rivas. Odubel está en segunda. Luego dos ponches de Neftali Félix. Se queda bien las señas. Ve a segunda. El lanzamiento le tira a Flores. Levanta un fly por la izquierda. Busca el desfiler en zona buena. Y la captura allí. Hernández terminando la entrada. El séptimo sin carrera. Es un hip par de ponches. Uno quedado. Siete completos. La pizarra café amanecer hecho con calidad. Tradición y pasión. Dominicana cero. Venezuela. Tres carreras. Escuchen a Ciclopop. Ponte al bate y sácala del estadio con Batel. El jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Recarga y gana con Simple TV. Por cada recarga de Bolívares 100. Obtienes un ticket para participar por televisores, tablets, laptops y mucho más. Aún quedan 500 premios a repartir y un carro cero kilómetro. Así de simple. ¿Qué prefieres? ¿Dejar en el terreno o arepas? Arepas con Diablitos. Diablitos Underwood. Patrocinante oficial de la LBBP. Rápido, seguro y a la mejor tasa. Así recibes tus remesas con Vanesco. Conoce más en vanesco.com. Disfruta de esta temporada con todo y pinta tu casa con PINCO. Pinta con todo. Pinta PINCO. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer. Hecho con calidad, tradición y pasión. Gana con mil pagos continúa. Pero ahora es hasta Semana Santa. Y tú ya sabes qué hacer. Por cada mil bolívares que pases por tu punto de venta, acumulas un cupón y participas por más de 5 mil en premios. Usa tu punto de venta a diario y participa. Mientras más lo uses, más chance tienes de ser el ganador. Y si aún no eres nuestro cliente, llama. Pon el 02-128-20-1900 y únete al mejor medio de pagos del país. Mil pagos. Un punto. Si eres nuestro cliente, llama. Con mil oportunidades. Gracias. Gracias. Dos y dos. Se la da un chamito que está más atrás con otra fraela a vino tinto y amarilla que dice Venezuela. Se la estaba pidiendo y lo comprobó el más grande. Muy bien. Dos y dos. Presenta Vizcaya de lado. El lanzamiento. Otro faula atrás de Bonifacio. Mundo total. Crea tu mundo con los mejores precios. Muy bien. Dos y dos. Dos bolas. Dos strike. Siete ha dejado en circulación hoy el equipo dominicano. Ya presenta Vizcaya en dos y dos. El lanzamiento. Dos bolas. Siete ha dejado en circulación hoy el equipo dominicano. Ya presenta Vizcaya. Recta. En la esquina de adentro y alta. Ponche para Benifacio. Benifacio y Bonifacio lo mismo se ponchó. En clase de recta le tiró aquí Vizcaya. Imposible. A veces ese tipo de recta o picheos quebrados bajitos en la esquina. No dice. Lo metió en la cocina. Pero a esa altura también era imposible sacárselo de la cara a Bonifacio. Machucón hacia la segunda base. Ataca Alcides Escobar. Acepta. Dispara y a O. Falla Núñez con el primer picheo de Vizcaya. De segunda a primera entrega el segundo a O del octavo. Y se va a disfrutar de una crujiente soda pique integral naturalmente ligera. Ese también fue en la esquina. O en la esquina. En la cocina pero en el gabinete de arriba. Eso, eso. Tal cual. Picheo en la cocina pero en el gabinete. Hay dos outs. Aquí no esperó mucho Núñez. Muchacha. ¿De dónde saliste vos? Mira, mira cómo están las banderas ahí. Una tras otra. Qué maravilla. Qué lindo. Qué lindo. Ay, mi madre. Robinson Cano doble, sencillo y boleto. Esto no lo ha dicho a hoy. Está el veterano Robinson Cano con dos outs aquí en el octavo inning de Dominicana. El zurdo Cano va ante el derecho. Anthony Vizcaya de Venezuela. El lanzamiento le tira Cano, batea hacia lo profundo del center. La ola pica. La corta amarita gira, tira rápido y Cano con su tercer imparable de Maltín Polar. Energía natural y full sabor. De 3-3 para el veterano Cano. Después de dos outs, llegó a primera con la velocidad que ofrece la fibra óptica de Inter. Qué bárbaro. Uno ve este tipo de cosas de Robinson Cano y no sabe cómo llamarla. La experiencia pesa mucho y la habilidad, la calidad que tiene para buscar con agresividad un picheo y conseguir el batazo. Todo dice, bueno, pero cómo lo hace tan fácil. Por eso Cano en algún momento fue una súper estrella en el béisbol de las grandes ligas. Él dice que no está acabado, que espera volver. Pero bueno, ya ustedes saben la historia, dos suspensiones por dopaje. Obviamente mancharon un poco esa carrera. Veremos si recibe alguna oportunidad en algún momento. Yo no lo creo, pero se ve que todavía queda un poco de Robinson Cano para jugar a la pelota. Aquí está Dauer Lugo bateando en dos y nada el cuarto bate y tercera base. Flyer a la izquierda, Rowling a tercera y pelotazo. Fue el último hombre que enfrentó Ricardo Pinto. Le dio un bolazo para llenar la base en el sexto inning. Hombre en primera dos outs. Lanza Vizcaya recta alta y adentro abanica. El primer strike, esa recta engaña. Licheo altísimo adentro que se va hacia el cuerpo del bateador. ¿Y a este señor qué le pasa? Tiene un telegrama ahí, está desenvolvido un poco de páginas. Desenvolviéndolas ahí para mandar un mensaje. Cano está en primera con dos outs en el octavo inning de los Tigres. El lanzamiento le tira a todo swing. Faulatras, dos y dos. Vatele, el jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Dos bolas, dos strike, con dos outs. Out, Dowell Lugo, el cuarto vato de los Tigres. Frenta a Anthony Vizcaya en el inning ocho. Recta alta y afuera, cuenta de uno, tres y dos. Calma, le dice Torres allá. Vizcaya se va, Cano con el próximo picheo. Vamos acá, aquí Vizcaya, tres bolas, dos strike. Hay dos outs. Resaltan el amarillo, azul y rojo en el parque. Tirándole. Recta en la esquina adentro, ponche para Lugo. Se terminó la entrada. El octavo de Dominicana, sin carreras, un hit par de ponches. Uno quedó en la vía. Las pizarras de café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. En siete y medio, los tiburones de Venezuela le ganan a los tigres de Dominicana. Tres por cero, Jesús. Saboy, el idioma de todos los venezolanos. Más de 80 años hablando en chocolate. De Nestlé. Este juego los tiburones lo pusieron de colores. Con pinturas cromas. Cromatiza tu vida. Acompaña cada jugada con las deliciosas bebidas de El Tunal. Sabores refrescantes y nutritivos. En una presentación para cada ocasión. En todo momento, El Tunal encaja. Síguenos en Instagram, arroba el tunal ve. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. Pan, pan, pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Y estas son las emisoras del circuito radial. De los tiburones de la Guaira, los campeones de la pelota venezolana. Onda, la superestación en Caracas. 107.9. Maracaibo, 107.3. Valencia, 100.9. 104.5 en Barquisimeto. En Margarita, 105.1. Puerto Ordaz, 88.1. 91.5 en Puerto La Cruz. En Ciudad Bolívar, 103.5. 96.3 en Maturín. En Mérida, 105.3. A Carigua, 90.3. Bocono, 95.3. La Guaira, 105.5. Guarenas y Guatire, 103.9. San Juan de los Morros, 104.5. Y Máquina, 88.5 en Chara Llave, Valles del Tuy. Gracias a todos nuestros oyentes en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Por su sintonía y su apoyo a los tiburones, los campeones de la pelota venezolana. Está contigo en el desayuno. A media mañana, en el almuerzo, la merienda y hasta en la cena. Es tu soda puig integral, naturalmente ligera. Todo el deporte que te interesa lo tienes en HD con Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412 00 Inter. Y escuchen con atención el comentario de Alejandro Sardi. Giancarlo Mejía viene a lanzar el octavo episodio por Dominicana ante los bates de Venezuela de Luis Torrens, Leonardo Reginato y Alcija Escobar. Mejía, quinta presentación, cuatro episodios de cuatro hits, una carrera, un cuadrangular permitido, cuatro ponches. J.C. Mejía, Giancarlo Mejía, viene a lanzar y al primero que va a enfrentar entonces a Luis Torrens. Pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Luis Torrens, Reginato y Escobar. Final del octavo inning para los tiburones. Un boleto, un rolling al choro, un sacrificio para Torrens. Listo el chalanero, lanzamiento, le tira, foul. Una y una en la cuenta. Para Luis Torrens, el receptor, séptimo bate de tiburones. Cierre del octavo inning. Nueve imparables tiene el equipo venezolano hoy. Luis Torren batea ante Mejía. Listo el derecho, Dominicano. Recta, alta y adentro, abanica al segundo strike. Recarga y gana con Simple TV por cada recarga de 100 bolívares. Obtienes un ticket para participar por 500 premios y un carro cero kilómetro, así de simple. Una y dos la cuenta. Lanza Mejía, extrae en el medio y sin tirarle, mirándola pasar, ponche para Luis Torrens. Es el primer aub en el octavo. Cuarto ponche que le dan a los venezolanos. Y viene a batear ahora Reginato, que tiene... Lanza Mejía, extrae en el medio y sin tirarle, mirándola pasar, ponche para Luis Torrens. Dos boletos y un play al centro hoy de uno, nada para el octavo bate. Primera base de tiburones, Leonardo Reginato, con un out. Y las bases limpias, batea Leo. Listo. Mejía. En la esquina de afuera le cantan el primero. Disfrutamos y compartimos la pasión por el béisbol, gracias a Embutido Solimex. Después Reginato, Alcides. Hay un out, es el final del octavo. El lanzamiento, bola baja. Una y uno la cuenta para Reginato. Diablitos, Underwood, la mejor forma de disfrutar el béisbol. Una y uno con una out. Vuelve Giancarlo Mejía. El lanzamiento en la esquina de afuera, le volvieron a cantar el segundo a Reginato. No le gustó mucho, pero no le hizo swing. Una y dos. La cuenta de Regi. Nato. Pueblo comenzó César Valdés. Hicieron las tres carreras a Valdés. Una y dos la cuenta. Vuelve Mejía. El lanzamiento. Slider duro en la esquina de afuera. Dos y dos. Con Vanesco recibes tu remesa rápido y seguro. Dos bolas, dos strike, un out. Derecho, J.C. Mejía por los dominicanos. Listo, en dos y dos el lanzamiento. Le tira a Machucón hacia el campo corto. Se mueve tres pasos a la izquierda. El Choreston Núñez. El disparo y el out. Dechora primera. Del seis al tres. Falla Reginato. Y se va a disfrutar de una crujiente soda. Puig integral naturalmente ligera. Viene Alcides Escobar. Quienes hit a la derecha. Flay de sacrificio a la derecha. Empujo uno en el cuarto. Hacia el campo corto. Se mueve tres pasos a la izquierda. El Choreston Núñez. El disparo y el out. Dechora primera. Del seis al tres. Falla Reginato. Y se va a disfrutar de una crujiente soda. Puig integral naturalmente ligera. Viene Alcides Escobar. Quienes hit a la derecha. Flay de sacrificio a la derecha. Empujo uno en el cuarto. Viene Alcides Escobar. Bases limpias. Con dos fuera en este cierre. Del octavo. Listo. Mejía le tira y abanica. Picho bajito para Alcides Escobar. Pincu es la alegría del béisbol. Pinta con todo. Pinta Pincu. Calidad al mejor precio. Listo. Listo. Mejía. El lanzamiento. Baja. Ahora vamos. Listo. Swing Alcides. Cuenta pareja. Un ayuno. Mejía le tira y abanica. Ahora de nueve corredores. En circulación Venezuela. Nueve hits. Nueve dejados. Pasó el bate. Medio swing. Un slider que rompió repentinamente hacia la esquina de fuera y bajito. La tragó completa aquí Alcides Escobar. Una y dos. Espera Amarista. Una bola. Dos. Estraído South. Arepa Power. Le gana a Plátano Power. Tres a cero. Listo. Mejía. Para Alcides. Tres. Una bola. Estraído. El lanzamiento. Recta. Alta. Segunda mala. Dos y dos. Pensaba arriba el caché que le iban a ese piche porque estaba muy alto y adentro. Dos bolas o se trae. Para Alcides Escobar. Otra pieza súper importante de Tiburones en esta temporada. Listo. Mejía. En dos y dos. El lanzamiento. Faula atrás. Espera Amarista. Café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Las caras en el logout. Súper importante de Tiburones en esta temporada. Listo. Mejía. En dos y dos. El lanzamiento. Faula atrás. En comparación a toda la alegría que hay en la tribuna. Todo el mundo consciente de dónde está. Pero enfocados en sacar esos tres outs. Por supuesto, Arnaldo Hernández es quien va a venir. Ahí al centro. Se mueve a su izquierda. Bonifacio está debajo de la bola. Mete el guante y la captura. Terminando la entrada. Falle Alcides. El octavo de Tiburones se va por la vía rápida con un ponchado. Ocho completos. La pizarra café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Dominicana cero. Venezuela tres carreras. Trabaja Jesús Leandro. Sabes que es el gen venezolano. Es lo que impulsa a esos jugadores de béisbol a dar lo mejor de sí en cada inning. Gen Ben de Grupo Leti también tiene ese gen. El gen venezolano. Perfumes Factory forma parte de la vida de millones de personas que con una sonrisa sacan lo mejor de sí. Perfumes Factory más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Conviértete en un pro del ahorro BNC. Tu dinero gana 32% de interés anual abonado cada mes. Mundo Total crea tu mundo. Todo lo que buscas y más. Al mejor precio. Ponte al bate y sácala del estadio con Batel, el jugador que despierta el sabor del béisbol venezolano. Recarga y gana con Simple TV. Por cada recarga de Bolívar Hesien obtienes un ticket para participar por televisores, tablets, laptops y mucho más. Aún quedan 500 premios a repartir y un carro cero kilómetro. ¿Qué prefieres dejar en el terreno o arepas? Arepas con Diablitos. Diablitos Underwood patrocinante oficial de la LVBP. Dile a tu familiar que te envíe la remesa con Vanesco. Es rápido, seguro y sin duda te da la mejor tasa. Conoce más en vanesco.com Disfruta de esta temporada con todo y pinta tu casa con PINCO. Pinta con todo, pinta PINCO. Y qué sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Gana con mil pagos continúa, pero ahora es hasta Semana Santa. Y tú ya sabes qué hacer. Por cada mil bolívares que pases por tu punto de venta, acumulas un cupón y participas por más de 5 mil en premios. Usa tu punto de venta a diario y participa. Mientras más lo uses, más chance tienes de ser el ganador. Y si aún no eres nuestro cliente, llama por el 0212-820-1900 y únete al mejor medio de pagos del país. Mil pagos, un punto, mil oportunidades. Verde puede ser cualquiera, pero Donzen es una sola. Verifica en la conexión y la tubería que diga Donzen. ¿Sabías que con el Fantasy de la LVBP ahora el manager eres tú? Ingresa a www.lvbpfantasy.com y participa. Escucha en el comentario de Alejandro Sardí. Arnaldo Hernández viene a buscar los tres outs que le den a Tiburones de la Guaira su primer título del Caribe y a Venezuela el octavo y acabar con la sequía de 15 años. Los cambios defensivos, entra Franklin Barreto en el jardín central por Alcides Escobar y baja del centro a la segunda, Alexia Marista. Arnaldo Hernández ante Yadiel Hernández, el primer obstáculo para buscar los tres outs. Rolling por primera foul. Es el noveno inning de Dominicana. Yadiel Hernández, hueste arriba, Kelvin Gutiérrez ante el depredador de los tiburones. Es Arnaldo Hernández, candidato a MVP también. Así que Barreto en el centro y Amarista en segunda por el equipo de Tiburones de la Guaira. Aquí está Yadiel Hernández, el quinto de la fielder que tiene dos ponches y un rolling al short de tres nada. Listo, Arnaldo. El lanzamiento es un poquito fuera. Ya le iba a correr Luis Torrens. Estuvo cerca ese cambio de Arnaldo. Tiró dos rectas y ahora le tiró un cambio muy cerca. Pero el fielder que tiene dos ponches y un rolling al short de tres nada. Listo, Arnaldo. El lanzamiento es un poquito fuera. Ya le iba a correr Luis Torrens. Estuvo cerca ese cambio de Arnaldo. Tiró dos rectas y ahora le tiró un cambio muy cerca. Pero el fielder que tiene dos ponches y un rolling al short de tres nada. Pero sí, sí afuera ese picheo. Y alto. Una y dos la cuenta para Yadiel Hernández. Ya está listo el cerrador de los Tiburones. El lanzamiento, se quedó alto el picheo también. Y otra vez Torrens abaga con correr la pelota. Espera un momentito. Tranquilo, dos y dos. La cuenta. Ahora Yadiel espera a Wester Rivas. Apareció Baseball Play en pleno. Baseball Play. Tiburones. El lanzamiento, se quedó alto el picheo también. Y otra vez Torrens abaga con correr la pelota. Espera un momentito. Tranquilo, dos y dos. La cuenta. Viene aquí a celebrar con nosotros esta victoria. Tirándole. Ponchado Hernández. Primero en el noveno de Dominicana. Los Tiburones se acercan más al título del Caribe. Haciendo historia el equipo Tiburones de la Guaire rompiendo esa sequía de 15 años. Y el octavo para Venezuela. Y el octavo para Venezuela. Ponchado Hernández. Viene Wester Rivas que tiene de tres nadas. Rolling a primera, rolling a tercera. Y Ponchi comienza a bailar Miguel Cabrera ya en el estadio. Está bailando samba Miguel Cabrera. El migui comienza a celebrar Cabrera. Listo Hernández para Rivas. Este es un emergente por Rivas. Leury García. Ajá. Sí, porque Rivas es de derecho y García es zurdo. Leury García de emergente por Wester Rivas. El cacho que se fue de dos nadas. Una bola sin estrada. Ya está listo Arnaldo Hernández. El lanzamiento abanica la recta. Encendida una y uno. Mil pagos más que un punto de venta. Mil oportunidades. Todo el mundo comienza a levantarse de sus asientos en el Loandipo Par de Miami. Leury García de seis nadas en cuatro juegos por los dominicanos. Sale de emergente aquí en el noveno con una out. Ante el lanzallamas, Arnaldo Hernández. Ya está listo el derecho de Tiburones Aguayra. El lanzamiento le tira. Faula atrás. Segundo strike. Después de García, Kelvin Gutiérrez. Mil pagos más que un punto de venta. Mil oportunidades. Una y dos. Una o. Noveno inning de Dominicana. Gana Venezuela. Tres a cero. Hernández. Tomando inspiración. Buscando inspiración. Una y dos. La cuenta. Ya está listo el derecho. El lanzamiento. Bola altísima. Y pegada. Dos y dos. Le puso demasiado ahora el Depredador. Verifiquen la conexión y la tubería. Que diga. Donzen. Dos bolas. Dos strikes. Una. Es el noveno inning. El juego que le da a la Guayra. El título de la Serie del Caribe 2024. Dos y dos. Hay fiesta en el Luandipo. Los venezolanos de pie. Listo Hernández. El lanzamiento. Tirándole. Lo ponchó también. Hay dos aos. Dos ponches a piedra limpia. Arnaldo Hernández aquí en el noveno inning. A un aos. Está la Guayra de ganar la Serie del Caribe. Con el Depredador Arnaldo Hernández allí en la lomita. De verdad que enfrentar a Arnaldo como emergente es lo peor que te puede pasar como bateador. A este tipo de lanzadores con esa recta es demasiado difícil hacerle. Roletazo por segundo base. Amarista. El orden prima de veras. Y los tribunales de la Guayra. El campeón venezolano. Es también el campeón del Caribe. Al derrotar a los Tigres del Misei de República Dominicana. Tres guerreras por cero. No solo le pusieron final a su larga espera como campeones de Venezuela. También a la sequía de nuestro país. Sin títulos en el Caribe. Sonríen de nuevo en alguna parte. Pedro Padrón Panza y el Misei de República Dominicana. Pedro Padrón Panza y el Misei de República Dominicana. Los que están y los que ya no están. Osvaldo Guillén sigue haciendo historia. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Lesключo